El fútbol es un gran deporte que ha conseguido generarnos muchísimos tipos de emociones y sensaciones, con las oportunidades obtenidas en los partidos, algunas de ellas siendo imposibles de asimilar. Es por eso que te invitamos a ver momentos irreales en el fútbol. Suscríbete rápido porque... En este partido entre Manchester City y Arsenal, se pudo ver cómo Kevin De Bruyne tuvo una disputa contra el entrenador Michael Arteta, donde ambos se empujaron el uno al otro, y se dirige en algunos comentarios. Además, cuando el belga se retiró del campo de juego, los aficionados rivales le arrojaron objetos mientras se pasaba por la esquina del córner. Sin embargo, en el siguiente partido el mediocampista lograría consumar su venganza, por medio de esta acción donde conduce con la esférica y mete el tremendo disparo para marcar el tanto, desatando el auto ya total para el equipo ciudadano. Pero eso no sería todo porque tras esta asistencia de Erling Haaland, lograría definir con una gran calidad para sellar su doblete en el encuentro, dándole su merecido al entrenador rival. Damos lugar a este encuentro entre la Roma y la Juventus, en el cual se aprecia cómo Cristiano Ronaldo recibe una falta por detrás, y en medio de la propuesta tuvo una discusión contra Alessandro Florenzi, haciendo este gesto para burlarse del italiano, diciéndole que era muy pequeño para lo mucho que hablaba. Más allá que después se ve cómo ambos se reconcilian dándose un abrazo, Florenzi llevaría a cabo su venganza en la siguiente jugada de ataque, recibiendo esta pelota para definir por encima del guardameta, poniendo la ventaja para el equipo romano. Hacemos mención de este clásico entre Real Madrid y Barcelona, ocurrido hace algunas temporadas atrás, donde Lionel Messi fue duramente golpeado por Casemiro en esta barrida por detrás. Posteriormente se llevaría un codazo en la boca cortesía de Marcelo, causándole un gran corte en su boca, presentando una preocupante hemorragia. Aún así, el argentino lograría cobrar su venganza por medio de esta chance de ataque, donde recibe el pase de Ivan Persic y regatea a sus oponentes para definir con la mejor calidad del mundo. Y luego en el último minuto nos daría este momento bastante recordado por muchos, recibiendo la asistencia de Jordi Alba para meter el surudazo inatajable para Keylor Navas, dándole la victoria épica a su equipo en los instantes finales. Pasamos con el partido entre Newcastle y Liverpool, donde las cosas se complicarían para los Reds gracias a este error de Alexander Arnold, al no poder controlar la pelota, dejándose a la servida a su oponente Anthony Gordón, quien definió de gran manera para poner en ventaja a las hurracas. La cosa empeoraría aún más en este cruce entre Virgil van Dijk y Alexander Isaac, debido a que el neerlandés sería expulsado con la cartulina roja directa. Después de eso se pudo ver como el asistente Hasson Tindal le hizo este gesto mandando a callar al director técnico Jorgen Klopp, sin percatarse lo que ocurriría en el desenlace del encuentro en el ingreso de Darwin Núñez al partido, lo que funcionaría para revertir la historia, aprovechándose de un error del defensor para tomar esta pelota y definir cruzando para poner el empate. Esto no sería todo, porque en una acción bastante similar, recibiría a la esférica a la espalda de la defensa, logrando disparar de igual forma para marcar el tanto de la remontada del Liverpool, teniéndose a Klopp imitando el mismo gesto mandando a callar al asistente del equipo rival. Hacemos énfasis en este director técnico que estaba dando las indicaciones a su jugadora, llegando al punto de tocarle el pecho mientras le daba aliento. Vemos este duelo entre dos futbolistas, donde uno de ellos logra ganar la pelota, pero no se percata de que ésta había quedado justo debajo suyo, mirando hacia los lados para ver dónde se encontraba, permitiendo que su oponente se la pudiera arrebatar. Justo cuando se estaba realizando la sustitución en este partido, se pudo apreciar como una persona del público estaba cepillándose los dientes en pleno encuentro, mientras la cámara lo estaba filmando, al menos sabemos que tiene una gran higiene bucal. Fíjate cómo el surcoreano Heo Min Song estaba encarando a uno de sus oponentes y su compañero Iván Peresic pasó a su espalda buscando el pase, sin percatarse de que el asiático se la estaba pasando, ya que se había lamentado creyendo lo contrario. Esto desató la furia de Sonaldo, y que su director técnico Antonio Conté quedara un poco confundido. Ahora nuestro protagonista es Lionel Messi, porque tras un choque contra un rival, el argentino había quedado dolorido aparentando una lesión, mientras que la jugada continuaba a favor de su equipo. Gracias a esta estrategia de la pulga, pudo infiltrarse entre los defensores para recibir el pase al medio de Dani Alves, consiguiendo mandarla a guardar. Mencionamos a Memphis Depay, que tras encarar a su oponente, pisa la pelota para pasarla de taco a un compañero, cuando de repente se arroja al suelo acusando una agresión por parte de un rival, el cual le metió un pisotón innecesario a León, al parecer disgustado por el recurso que utilizó. Este jugador se encontraba tirado sobre el césped, aparentando una lesión mientras recibía la atención médica. Uno de sus oponentes fue capaz de darle un pisotón en la entrepierna, intentando darle una especie de masaje bastante raro. Fíjate como este jugador teniendo enfrente a su oponente fue capaz de dar un giro de 360 grados con el fin de poder burlarlo. ¡Qué extraño, ¿no? Vamos con esta jugada en donde este futbolista estaba encarando a su oponente, realizando una serie de amagues como si estuviera tirándose unos buenos pasos en la pista de baile, hasta que al final le pasa la esférica a un compañero. También tenemos a los jugadores del Tottenham, que estaban atentos en las indicaciones del auxiliar técnico, cuando de repente Gareth Bale mueve un poco la tableta para que su compañero Lucas Moura pudiera verla bien. Pasamos a ver a este futbolista, que después de recibir la pelota y empezar a conducir con ella, dio un giro que no sirvió para nada, pero que al menos pudo darle un poco de estilo. Pasamos con esta escena tras una serie de cabezazos, Sergio Búzquez y un oponente habían quedado aparentemente adoloridos luego de su choque, hasta que de repente el español se levanta del suelo como si nada hubiera pasado. ¡Qué raro, ¿no crees? No podíamos dejar de lado esta ocasión, donde la cámara se centró en el director técnico Rafael Benítez, que justo cuando se encontraba dando indicaciones a sus jugadores y justo cuando hace el gesto moviendo su brazo, la televisión inglesa desplegó el cintillo con la identificación del entrenador. ¡Qué coincidencia, ¿no? Al culminar este encuentro, los reflectores se los llevó Mateo Kovácki, debido a que el croata le regaló al público su uniforme completo, y gracias a esto se estaba retirando los vestuarios en ropa interior, provocando que una de las personas por las que pasó a su lado se echara a reír. Durante este partido entre Let's y Manchester City, se pudo apreciar en el banquillo como Kyle Walker se puso enfrente de una cámara que los estaba filmando, intentando cambiarla de posición, pero lo único que consiguió fue derribarla. Hacemos énfasis en este encuentro donde todo parecía tranquilo en primera instancia, hasta que de repente se escuchan algunas explosiones, tratándose de una zona de la tribuna donde los fanáticos se volvieron como locos encendiendo bengalas, provocando que uno de los chicos recogepelotas que se encontraba cerca de ahí se viera afectado por la contaminación sónica que lastimó sus oídos. Tras este pelotazo al área, se puede ver como el delantero y un defensor se elevaron para intentar cabecear, a lo que el árbitro sanciona mano del atacante a petición del mismo zaguero, sin darse cuenta de que la esférica había dado en su mano, y no en la del delantero. De esta forma el juez se comió un penalti clarísimo, salvando la situación para el equipo rojo. Miramos este momento bastante extraño, donde un jugador intenta pasarle la pelota a un compañero, el cual no puede tocarla y esta pasa de largo quedándole a Oliver Giroud. El francés pensaba que estaba en posición adelantada y por tal motivo se detuvo, hasta que su compañero le avisó que no era así. Sin embargo, cuando el delantero intenta reaccionar, fue demasiado tarde porque el defensor pudo intervenir. Mira la extraña conducta de este defensor cuando el oponente intentó escaparse en velocidad, recurrió al recurso de tener que motarse encima suyo para poder detenerlo, y como cuestión obvia se llevó la cartolina amarilla. En otro partido también daría mucho de qué hablar, porque después de meter un empujón a un oponente mandándola a la valla publicitaria, le dio un abrazo para intentar calmarlo, e intentó darle un beso. Por suerte, el rival tuvo unos grandes reflejos para poder esquivarlo. Vamos con esta chance de córner a favor del Bayer Leverkusen, donde ocurriría una ilusión óptica que a muchos pudo engañar, ya que tras el cabezazo de un delantero, la esférica se metió por un agujero en la parte externa de la red, creyendo todos que había sido gol porque se encontraba dentro del arco. Incluso los futbolistas ya estaban celebrando el tanto, hasta que el árbitro pudo darse cuenta de lo que había ocurrido, teniendo que hacerle un nudo a la malla para poder cubrir ese orificio. Continuamos con este portero que metió el pelotazo largo tras realizar el saque de su meta, tomando mal parado al guardameta rival que no controló bien en el rebote de la esférica y esta pasó por encima suyo, metiéndose con mucho suspenso a la portería. Menudo golazo, ¿verdad? Si algún día te sientes mal, pues fíjate lo que le pasó a este futbolista, justo cuando un compañero mete el centro que se desvía en un defensor, la pelota le queda enfrente de la portería, sin embargo su definición se fue por encima del travesaño. En esta jugada vemos como este futbolista recibe la pelota y luego da el pase a un compañero que venía llegando a la carrera, que además se animó a sacar el tremendo bombazo, tomando una potencia sobrenatural para finalizar dentro de la portería. En este caso los reflectores se los llevaría Lionel Messi, estando a cargo de la ejecución de este tiro libre, donde todos los futbolistas rivales estaban a la defensiva. Incluso en el cobro hubo uno que retrocedió para colarse en la portería, pero el disparo del argentino fue tan insuperable que terminó colgándose en el ángulo. Damos paso a esta escena bastante impresionante, donde el guardameta intenta tomar la pelota pero se le escapa, dejándola a merced de su oponente que simplemente la alzó en el aire y se aventó a la chilena logrando ubicar la esférica en el fondo del pórtico, una verdadera hazaña. Ahora tenemos al estadounidense Christian Pulczyk, que pudo gambetear al guardameta y definir con la portería vacía, pero aún mejor fue el retroceso del defensor Kyle Walker, logrando evitar la anotación justo sobre la línea. Hacemos mención de la espectacular actuación de Marc-André Ter Stegen en este partido, ya que primero pudo descolgar del ángulo un cabezazo de su oponente, y en el rebote utiliza todo su cuerpo para tapar el disparo de otro rival. Por otro lado observamos a este futbolista que aparentemente había metido el centro al área, pero la esférica tomó un efecto bastante inesperado para terminar introduciéndose en el arco. Por supuesto que debíamos mencionar a Zlatan Ibrahimovic, debido a que el sueco sorprendió a todos controlando esta pelota de pecho, luego dándole un toque para quitarse de encima a sus rivales, y finalizar con el puntazo sobre el borde del área para marcar el tanto. Continuamos con esta oportunidad, donde un jugador arroja el centro al área para la aparición de un compañero suyo, aventándose la chilena que pondría en pie a todos, presenciando un tremendo golazo. Damos paso a esta acción, donde el portero anticipa despejando un centro, y la pelota le queda a un futbolista rival que no lo pensó dos veces y mete el disparo de volea sacando un misil imparable para el arquero. No podíamos dejar de lado esta escena donde el portero recibe la pelota e intenta conducir con ella, pero se complica por sí solo permitiendo que ésta diera en el palo, y que un rival pudiera intervenir para empujarla y marcar el gol. En el partido entre Liverpool y Newcastle, ocurrió algo verdaderamente loco tras un pelotazo largo para Mohamed Salah. El portero Nick Pope intentó anticipar saliendo de su área, pero de repente se va hacia el suelo y toma la esférica con sus manos, el árbitro no tuvo de otra que mostrarle la cartulina roja. Este futbolista lograría llevarse toda nuestra atención, porque al recibir este centro casi sobre la media luna, se avienta la chilena sin pensarlo dos veces, ubicando el balón en el sitio donde el portero jamás iba a llegar. Hablamos de Cristiano Ronaldo, que pudo dejar a relucir sus grandes habilidades de disparo, perfilándose para sacar el remate de larga distancia, que sería un misil inatajable para el portero. ¡Qué grande, ¿no? Pasamos a ver esta jugada de penalti para el Rayo Vallecano, que quisieron cobrar de forma muy astuta, con la dejada de Oscar Trejo para su compañero Izzy Palazón, pero lamentablemente la definición del pelado se fue hacia afuera. Ahora nuestro protagonista es Neymar Jr., vistiendo la camiseta del FC Barcelona, ya que el brasileño pudo volver locos a sus oponentes, realizando fintas y gambetas para quitárselos a todos de encima y hacer mucho daño, infiltrándose al área donde caería acusando una infracción. Fíjate del futbolista Ross Barkley, que pudo dejar en el camino al guardameta y justo antes de marcar el gol, se anticipa a celebrar, sabiendo perfectamente que iba a anotar. Observamos como el jugador Arjen Robben es sustituido en este partido, pero no se encontraba muy contento con esta decisión, siendo motivo de burlas por la parte de sus compañeros. Este defensor no tendría mucha suerte en este partido, porque al intentar despejar el centro de un oponente, termina mandando la esférica a propia puerta, eso explica el lamento que estaba teniendo tirado sobre el suelo. Hacemos mención del futbolista Hatem Ben Arfa, que recibe esta pelota y se hace el autopase de Taco para iniciar su conducción con la esférica, yéndose por todo el medio del campo convirtiéndose en una bala imparable para sus rivales, rompiendo la línea defensiva para encarar al guardameta y marcar el tanto. Te traemos a Arjen Robben, que se inventó esta tremenda jugada sobre los minutos finales de este partido, primero haciéndose el autopase para eliminar a un oponente, y luego escapándose a toda velocidad para ganarle la espalda a otro defensor, infiltrándose dentro del área para definir por encima del guardameta, marcando el gol de la victoria, simplemente espectacular. Sin duda alguna, el partido entre Bélgica y Croacia en Qatar 2022 fue uno de los peores para Romelu Lukaku, ya que el delantero desperdició claras chances para marcar, primero cuando toma el rebote tras el disparo de un compañero, termina impactando la esférica en el poste, luego tras un centro del portero no logra anticipar, el jugador del Inter manda la esférica por encima del travesaño, en otra chance le quedaría la pelota tras el buscapié de un compañero, pero lamentablemente define tirándola afuera, finalmente se aprecia como recibe un centro justo en frente de la portería, pero cuando intenta controlarla se le va larga, quedando en manos del guardameta. En este partido entre Athletic Bilbao y Barcelona ocurrió algo bastante extraño, pues el jugador Gabi se arrojó al suelo para intentar defender la pelota con la cabeza, jugándose la integridad física en esta acción. Ahora hacemos énfasis en este jugador, que ingresó alrededor del minuto 70 al campo de juego, con el fin de disputar lo que quedaba de partido, pero extrañamente su estancia dentro del campo solo duraría 17 minutos, porque sería reemplazado. Mira lo que fue capaz de hacer este jugador, estando en una posición donde el ángulo de gol era bastante cerrado, luego de sacar el zapatazo que tomó por sorpresa al guardameta colándose en su portería. Fíjate la estrategia que aplicó Giorginio Chilieni en esta jugada, tras resbalarse y ver a su oponente que iba a quitarle la pelota, el italiano le metió la mano para poder evitar esto, aunque le costaría la cartulina amarilla. Te traemos al brasileño Adriano, que en esta jugada, donde recibe el centro al área, logra cabecear la esférica, pero esta rebota en su brazo, logrando después ingresar a la portería. A pesar de eso, el tanto subió al marcador. Mencionamos a este futbolista, que fue bastante astuto al apresurarse para cobrar rápidamente el tiro libre desde la media cancha, sacando el zapatazo que no pudo ser contenido por el guardameta, terminando dentro de la portería. Por otro lado, observamos esta chance de tiro libre, donde el jugador cobra directamente a la portería intentando tomar por sorpresa al portero, pero este logra tomar la pelota con las manos, sin embargo, gracias al impulso que llevaba, se terminó metiendo con todo y la esférica a su arco. Tenemos esta jugada de tiro libre indirecto, justo sobre el área chica, donde los jugadores rivales se encontraban todos metidos dentro del arco, y en la ejecución del lanzamiento, en primera instancia, la esférica es bloqueada por un jugador, pero en el remate, otro pudo mandarla a guardar. En este caso, apreciamos como el jugador Dani Olmo, deja la pelota justo sobre la línea de la banda, y su oponente Lucas Hernández, pensó que esta ya se encontraba afuera, así que la tomó con las manos, y el juez de línea inmediatamente sanciona esta acción indebida. Seguimos con la tanda de penaltis entre Países Bajos y Argentina, en el Mundial de Brasil 2014, tras la tajada de Sergio Romero ante el jugador Ron Blar, se pudo apreciar como la pelota quedó justo sobre la línea del arco, y que de milagro no terminó ingresando al arco. Fíjate en este momento vivido hace algunos años en el Manchester United, con Rio Ferdinand, que se encontraba opinando en un programa sobre aquella jugada protagonizada por Cristiano Ronaldo, donde el portugués saca el tremendo remate desde una gran distancia, consiguiendo clavarla en el arco, dejando estupefacto a su compañero. Hablamos un poco sobre este partido entre Chelsea y Liverpool, donde nadie se esperaría la fantástica ejecución del tiro libre por parte de Fabio Aurelio, que supo aprovechar el espacio libre que dejó el portero Peter Sech, para ponerla pegadita al palo izquierdo. Te traemos este momento a favor del Manchester City, tras el disparo de Phil Foden, que fue tapado por el portero, pero el rebote queda a Erling Haaland, que saca el remate que impacta en el travesaño, y luego cuando vuelve a tomarla, la termina mandando por encima del travesaño, parece que el androide no se encontraba muy fino. Pasamos a ver lo que ocurrió en este encuentro entre Liverpool y Manchester City, tras la definición de Mohamed Salah, que fue bloqueada por el defensa. El egipcio toma el rebote para cabecear con la portería vacía, sin esperarse que el defensor Kyle Walker se aventurara a esta pirueta sobre la línea para poder despejarla. Fíjate lo que ocurrió en esta ocasión, el guardameta había colocado la pelota sobre el césped para intentar realizar el saque, sin percatarse de que esta ya se encontraba en juego, y por tal motivo Kylian Mbappé la robó y la mandó a guardar al fondo del arco. A pesar del reclamo de los oponentes, la anotación del francés subió al marcador. No podíamos dejar atrás esta acción, donde se lanza el centro al área y un jugador logra cabecear anticipando al portero, y un defensa se arroja sobre la línea para poder despejarla, quedando a merced del otro oponente que quiso definir, pero el zaguero logra reponerse colocando su cuerpo como si fuera una especie de barrera, evitando la anotación. Increíble, ¿verdad? Pasamos con esta situación de tiro libre, donde los rivales intentaron ser astutos al correr todos al mismo tiempo hacia adelante para dejar en posición adelantada a sus oponentes. Sin embargo, uno de ellos recibe la pelota y define de forma impecable para marcar el gol. El tanto subiría al marcador debido a que hubo un defensor que se quedó enganchado habilitando al futbolista. Cambiamos de escenario para hablar de esta jugada, donde el futbolista estaba recibiendo agarrones por parte de su oponente, pero pudo quitárselo de encima y sacar el remate que se clavaría en la portería. Pero desgraciadamente en ese preciso instante, el árbitro había sancionado la falta a su favor, teniendo que disculparse después de haberle quitado el gol. Nos movemos hacia este partido de Qatar 2022, donde Cristiano Ronaldo recibe un centro por parte de Bruno Fernández, elevándose en el aire para intentar cabecearla, consiguiendo que la esférica terminara en el fondo de las redes, celebrando la anotación cuando de repente el estadio acredita el gol a su compañero, debido a que el bicho no llegó a tener contacto con la esférica. Pasamos con esta oportunidad que no podíamos dejar atrás, con este penalti a favor de Francia, en la final contra Italia en Alemania 2006, que fue cobrado de forma majestuosa por Zinedine Zidane, picándolo como Panenka impactando en el travesaño para luego meterla a la portería. Nos vamos con este partido entre Gafete y Atlético de Madrid, donde ocurriría algo muy extraño. Tras el remate de Thomas Lemar y la tapada del portero, Ángel Correa tomaría el rebote para sacar el zapatazo y marcar el gol, pero inmediatamente el árbitro sanciona posición adelantada del argentino. Mientras se verifica en el VAR, Correa fue sustituido. En el chequeo de la acción se pudo determinar que su posición era lícita, y por tal motivo el tanto subiría al marcador, entonces sus compañeros irían a celebrarlo con él cuando se encontraba en la banca. Como olvidar el increíble gol de Cristiano Ronaldo contra la Juventus, en la Champions League, tras el centro de Dani Carvajal, el portugués pudo elevarse por los aires para meter el disparo de chilena que dejó perplejo al portero Gianluigi Buffon. Además de eso, Zlatan Ibrahimovic fue capaz de opinar acerca de esta acción protagonizada por el bicho, exclamando que su gol estuvo muy bien, pero no es nada comparado con lo que hizo el sueco ante Inglaterra, recordando la gran hazaña conseguida por Zlatan, tirándose a la pirueta desde una distancia aproximada de 40 metros, y que de forma épica se termina metiendo al arco. ¿Cómo olvidar este suceso ocurrido en este partido entre Colombia y Uruguay, en el Mundial de Brasil 2014, cuando James Rodríguez controla la pelota de pecho y saca este remate de volea, que impacta en el travesaño y termina metiéndose en el arco. Parece que la suerte no estuvo del lado de este futbolista del Bayern Múnich, pues el disparo de tiro libre de Arjen Robben impacta en el poste, y en el rebote Thomas Müller remata de cabeza, consiguiendo que la esférica diera en el travesaño. También resaltamos a este futbolista, que se pudo aventar este buen gol de tiro libre, pero lo llamativo ocurrió durante el festejo, debido a que alguien le arrojó un vaso con cerveza, y este aprovechó el momento para beber de él y seguir con la celebración. Vamos con este momento, donde el chicharito Hernández pudo recibir este buen pase ajustado a la raya, metiendo el buscapié al medio que fue tapado por el portero, pero en el rebote impacta en el rostro de un defensor, el cual termina empujándola a propia puerta. Por otro lado mencionamos a Zlatan Ibrahimovic, ya que el sueco en esta jugada de pelota parada, pudo marcar un espectacular gol, pues fíjate nada más cómo se gira para poder cachetear la pelota con su pierna derecha, consiguiendo mandarla a guardar. En este caso este defensor intentó despejar la pelota de cabeza, pero más bien termina complicando a su propio portero, haciendo que este lo sobrepasara y terminara colándose en su propio pórtico. Entendemos perfectamente su sentimiento de lamento. Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a Fernando Torres en este partido. El español recibe este claro pase a profundidad. A continuación observamos este gol, que fue ganador del premio Puskas hace algunos años, cortesía del malayo Modfai Subri, que logró pegarle a la pelota consiguiendo un efecto diabólico, que engañó por completo al portero colándose en su arco. Fíjate de este jugador, que intentó despejar la pelota logrando darle mucha altura, pero más bien consigue complicar a su propio portero, teniendo que obligar a que el guardameta tuviera que meter el guantazo para mandarla afuera. Por otra parte observamos a este jugador, cuya intención era realizar el cambio de banda para pasar la pelota a un compañero, pero no logra darle la dirección deseada, y la termina mandando a propia meta, de seguro tuvo que haberse lamentado demasiado. No podíamos dejar atrás esta jugada, donde este futbolista apenas recibe el pase, se acomoda para pegarle desde la media cancha, aprovechándose de que el portero rival estaba adelantado, para sorprenderlo colando la pelota entre las redes, celebrándolo con mucha euforia junto con su equipo. De seguro esta no sería una de las mejores presentaciones de Timo Warner, ya que después del disparo de un compañero, le queda el rebote justo enfrente del arco, y el alemán lo desperdicia mandando su remate afuera. Fíjate como Thomas Tuchel se estaba lamentando. En esta oportunidad los reflectores se los llevaría Dimitri Payet, ya que el francés pudo girarse para dejar en el camino a un oponente, luego regateando a otro para dejarlo desparramado sobre el suelo, después encarando a toda la línea defensiva para dejarlos completamente humillados, y poder definir con una gran categoría marcando el tanto. Mira esta acción, donde este portero logra cortar el pase mandando la pelota hacia la banda, es por eso que el oponente quiso apurarse para realizar el saque, y el guardameta impide esto ingresando otra pelota al campo de juego, ganándose que su rival le metiera un pelotazo, y que además el árbitro le sacara cartulina amarilla. Tenemos a un jovencito Cristiano Ronaldo que jugaba en el match terriuner, disputando este partido contra Arsenal, teniendo esta chance de tiro libre que parecía un poco lejana. Sin embargo, el batipibe pudo convertirlo en gol tras meter un terrible bombazo que no pudo ser contenido por el guardameta. En este partido entre Nantes y Juventus, tendríamos una genialidad de Ángel Di María, debido a que el Fideo, al recibir el pase, le pega de primera para colarla en la escuadra de la portería rival, mientras que su director técnico Massimiliano Allegri quedaba impresionado. En este partido entre Leicester City y Manchester City, ocurrió algo bastante extraño, pues en esta chance de penalti para los Foxes, Riyar Mares, el argelino, se resbala en el instante de la ejecución, logrando tocar la pelota con los dos pies. Más allá de que la esférica terminó en el fondo de las redes, el árbitro pudo percatarse de esto y por tal motivo anula el tanto. Tampoco podíamos dejar de lado lo que pasó en este partido entre West Ham y Manchester United, ya que tendríamos esta oportunidad de tiro libre para Dimitri Payet, el cual logra ejecutarlo de forma impecable, pegándole ajustado al palo, consiguiendo que impactara en él y se terminara metiendo a la portería. Continuamos con esta jugada de córner, donde la pelota pasa de largo y es tomada por Fede Valverde. El uruguayo le pegó con tanta potencia y altura que la mandó por fuera del estadio, consiguiendo que ésta pudiera meterse en un apartamento del edificio que se encontraba detrás. Seguimos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer sale de su área para cortar un pase y luego arrojando la pelota hacia afuera. Los futbolistas rivales se aprovecharon de esto para cobrar rápidamente el saque de banda y uno de ellos se apresura en meter el disparo que termina dando en el travesaño para colarse en la portería del guardameta alemán. Pasamos con esta jugada, en donde se arroja el córner y el guardameta rival logra meter el guantazo para despejarla, quedándole al otro portero que había subido al ataque, el cual fue capaz de aventarse a esta chilena estando de espaldas al arco, pudiendo marcar un verdadero golazo que lo celebra de forma graciosa con sus compañeros. Cambiamos de escenario para hablar de esta situación ocurrida en este partido entre Liverpool y Manchester City. Luego de la definición de Sadio Mane, que impacta en el palo, el defensor John Stones intenta despejar la esférica, complicándose con su propio portero, consiguiendo que el rebote se fuera hacia su propia meta, pero el zaguero pudo enmendar su equivocación salvándola justo sobre la línea. ¡Un milagro total! Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre el Bayern Leverkusen y Bayern Múnich, debido a que el jugador, Amine Adli, cae al suelo por un claro pisotón de un oponente. Sin embargo, el árbitro pensó que el futbolista había simulado, y por eso le saca la tarjeta amarilla, pero tendría que ir a revisar al VAR para darse cuenta de que la falta era existente, teniendo que sancionar penalti y anular la cartulina para el francés. Unos minutos después, ocurriría otra situación donde Adli cae al suelo por una barrida de un defensor. El juez nuevamente piensa que el jugador estaba simulando, así que vuelve a mostrar la cartulina amarilla. Además, por segunda ocasión tendría que ir a verificar en el VAR para asegurarse de su decisión, dándose cuenta de que en efecto había sido falta en contra del francés, teniendo que sancionar de nuevo el penalti y anular la cartulina para el jugador. Por otro lado mencionamos a Darwin Núñez, el uruguayo tenía por otro costado completamente libre a Mohamed Salah, que incluso le estaba pidiendo el pase. En lugar de eso, el churrua prefirió disparar, aunque no le salió tan bien. Ahora destacamos a Mauro Icardi, que llevaba la pelota en esta jugada y hacia la derecha tenía a su compañero Osvaldo. A pesar de eso, el argentino prefiere disparar, pero lo hace verdaderamente mal. Esto provocó la furia del italiano, que incluso se fue a reclamárselo justo en el frente, teniendo que ser detenido por otro compañero. Tras este disparo de Kevin De Bruyne, la esférica le queda a Phil Foden, el cual tenía libre por el medio a su compañero Erling Haaland. Sin embargo, el inglés disparó y se encontró con la atajada del portero rival. En esta atajada se puede apreciar como el defensor al controlar la pelota de pecho pierde la posición contra un oponente, el cual tenía a un compañero a su lado para poder pasarle la esférica, pero aún así, prefirió disparar y su remate se fue directamente afuera mientras que recibía reclamos de su propio compañero. Te traemos a Kylian Mbappé que tampoco fue bastante generoso, porque tenía este mano a mano teniendo claramente a un compañero para poder marcar el gol. Sin embargo, la tortuga prefirió actuar por su cuenta picando por encima del portero, a pesar de que su remate se fue desviado. Te traemos a Bruno Fernández. El portugués tuvo esta clara aproximación de ataque, en donde resuelve a primera instancia con un recorde, pudiendo pasarle la pelota a un compañero. Aún así, prefiere hacer la jugada individual rematando al arco sin poder conseguir el gol. Tampoco podíamos dejar atrás esta ocasión, donde la defensiva de Aston Villa pierde la pelota ante la presión del jugador Mahalo Modric, y el ucraniano prefiere disparar al arco en vez de pasarle la pelota a un compañero que estaba hacia su lado. Continuamos trayéndote por una nueva ocasión a Kylian Mbappé, debido a que el francés en esta jugada tenía a su compañero Neymar llegando por el medio, aunque esto no le importó, porque la tortuga prefirió hacer la jugada individual provocando que el brasileño le reclamara. En este partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid tuvimos a Robert Lewandowski, que tenía esta chance inmejorable para marcar el gol, pudiendo pasársela a su compañero Rafinha, que iba completamente solo, pero desgraciadamente el polaco prefirió realizar esta acción individual, definiendo bastante mal. Fíjate como el brasileño se lamenta. Te volvemos a traer a Kylian Mbappé envuelto en esta situación, disponiendo de la posibilidad de dar el pase al medio para Neymar Jr. que estaba completamente solo, en lugar de eso, el francés saca el remate cruzado que se va directamente afuera, recibiendo el reclamo del brasileño. En relación con el Manchester United, tuvimos esta escena, donde Mason Greenwood realiza el recorte y claramente por el medio estaba su compañero Bruno Fernández. Aún así, el inglés prefiere disparar a portería sin conseguir el gol. Por otro lado, hablamos de esta jugada de ataque a favor del Al Názar, donde el brasileño Anderson Talisca llevaba la pelota, teniendo por el otro lado a Cristiano Ronaldo que estaba completamente solo. A pesar de eso, el sudamericano prefirió rematar al arco, encontrándose con la tapada del guardameta. Fíjate de Mason Mount, que pudo dejar totalmente burlado al portero Dibu Martínez, queriendo hacer toda la jugada por sí solo, definiendo directamente afuera, cuando habían dos compañeros que estaban completamente libres. Sin embargo, el inglés desperdició esta oportunidad. Ahora damos lugar a esta jugada llevada a cabo por Mason Greenwood, el cual estaba conduciendo con la pelota teniendo una clara ocasión de gol, disponiendo de la posibilidad de pasarle la pelota a su compañero Marcus Rashford, que estaba entrando por el medio a toda velocidad. Aún así, el británico prefirió disparar a puerta encontrándose con la atajada del portero. En esta ocasión de gol para el Manchester City pudimos observar como el Kun Agüero recibe el pase para intentar definir, cuando repentinamente su compañero Raheem Sterling llega detrás para quitarle la pelota y marcar el tanto. Esto parece que no le gustó para nada al argentino, ya que se quedó un rato reclamándole. Incluso el mismo Ronaldinho Gaucho ha sido víctima del egoísmo de un compañero, porque se puede ver cómo logra quitarse de encima al guardameta y luego aplica el freno para dejar pasando de largo a su oponente, definiendo con el arco vacío, cuando repentinamente un compañero que venía llegando se arrojó para empujarla justo antes de que entrara al arco, robándole el gol a Diño. Hacemos énfasis en esta oportunidad, donde Bruno Fernández recibe la pelota quedando mano a mano con el portero, teniendo hacia su derecha a Cristiano Ronaldo, pero desgraciadamente el portugués no pudo ver a su compatriota e intenta definir la portería encontrándose con la salvada del portero. En este partido entre Sevilla y Barcelona tuvimos esta jugada protagonizada por Ousmane Dembélé, el francés claramente tenía libre a su compañero Robert Lewandowski para poder pasarle el recorte para luego definir por encima del portero, aunque su remate se fue directamente afuera. A lo largo de esta oportunidad se puede apreciar a Kylian Mbappé que recibe este buen pase en profundidad para recibir la esférica dentro del área, realizando un muy buen recorte teniendo la clara chance de pasarle la esférica a un compañero que estaba mejor posicionado, pero la tortuga se dejó llevar por el egoísmo y prefiere hacer la acción individual, perdiendo la posesión de la bocha. Sin duda alguna de los momentos egoístas más increíbles te traemos este, protagonizado por Richarlison. El brasileño logró robar la pelota escapándose en soledad para encarar al portero, consiguiendo dejarlo en el camino de gran forma, teniendo a un compañero al medio para pasarle la esférica, pero el sudamericano remata verdaderamente horrible, mandando la pelota al diablo. Pasamos con este momento sacado del partido entre Real Madrid y Chelsea, donde Mahalo Modric recibe esta pelota en profundidad a la espalda de la defensa, yéndose a toda velocidad para encarar al guardameta, teniendo por el medio completamente libre a un compañero, sin embargo el ucraniano quiso hacer todo por su cuenta propia, desembocando en un remate que se fue directamente afuera. En este caso, nuestro protagonista sería Ansu Fati, ya que el español estaba haciendo la presión al oponente, forzando la recuperación de la pelota y cuando esta cae nuevamente en sus pies, intenta definir de forma acrobática estado de espaldas a la portería, provocando que sus compañeros le reclamaran porque fácilmente pudo haberla pasado, y que además su director técnico Ronald Koeman estallara en furia. Seguimos con esta escena situada en el partido entre Croacia e Inglaterra, se puede apreciar cómo se le mete esta buena pelota a Harry Kane, que quedó mano a mano con el arquero, teniendo claramente a un compañero que venía totalmente libre por el medio, aún así, el jugador del Tottenham prefirió rematar encontrándose con la tapada del portero, y luego cuando vuelve a hacerlo, el guardameta nuevamente fue figura. Cambiando de marco, situándonos hacia este penalti a favor del Paris Saint-Germain, en donde se puede checar cómo Edison Cavani se estaba preparando para ejecutar el lanzamiento, y a un lado estaba Neymar, dirigiéndole algunas palabras al uruguayo, ya que también quería realizar el cobro, aún así, el churrua ni lo pensó, ya que claramente estaba mentalizado en cobrar, por eso Neymar tuvo que retirarse del sitio un poco disgustado, a la hora de la verdad, el remate de Cavani dio en el guante del portero, y luego impacta en el travesaño, negando la anotación para el uruguayo. Hace algunos años en el Real Madrid tuvimos esta situación de penalti a favor de casa Barcelona, en donde podemos ver cómo Cristiano Ronaldo y Xavi Alonso tuvieron una conversación, debido a que el español le estaba pidiendo a su compañero que le diera la oportunidad de un lanzamiento, después de haberle insistido por un rato, el bicho tuvo que aceptarlo un poco disgustado, el lado positivo es escutar el gol sin ningún tipo de problema, aunque Cristiano ni siquiera quiso celebrarlo. Te traemos esta oportunidad donde Haddon Sancho iba directamente hacia el gol y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford, el ex Borussia Dortmund amagó con pasársela para poder engañar al portero Edward Mendy y marcar el gol por mano propia. Hablamos también de esta acción, donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo quien le había pasado totalmente libre hacia un costado, el bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero. Continuamos con Ousmare Dembélé que tenía por un lado a Robert Lewandowski que estaba libre de marca, pero el francés no le hace caso y juega la individual con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta, aunque su intento se fue hacia afuera. En el partido entre el Real Madrid y Paris Saint-Germain se puede apreciar como los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta porque su compañero Marco Berratti no se la pasó. En esta oportunidad apreciamos al brasileño Anderson Talisca que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol mientras que por el otro lado iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo y que además se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta como en esta ocasión donde se va a toda velocidad con la pelota y por el otro lado iba un compañero libre, sin embargo el bicho quiso hacer todo por cuenta propia y al final termina perdiendo la esférica. Ahora vamos con esta jugada donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jason Sancho y el inglés en vez de regresarla al medio prefirió disparar al arco encontrándose con la tapada del portero. Fíjate en esta oportunidad donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden el inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland y a Richard Mares sin embargo el delantero prefirió definir por cuenta propia y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol. Ahora tenemos al ucraniano Mahailo Modric que logró robarle la pelota a uno de los defensores e intentó definir por cuenta propia encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez mientras que a su lado su compañero Kai Hevert le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla. El lateral Kai Walker tendría su momento cuando recibe esta pelota en una posición clara para que su equipo marcara el gol apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos a los que pudo haberle pasado la bocha en lugar de eso el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño. Vamos con Robert Lewandowski que en este partido contra Atlético de Madrid tuvo esta chance clara estando completamente solo y que el portero haya salido de su área además de que a un costado tenía completamente solo a Rafinha pero el polaco define verdaderamente mal mandándola afuera. Nuevamente mencionamos a los jugadores de los diablos rojos porque en esta acción se puede ver como Mason Greenwood juega la individual rematando al arco y el arquero ataja al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández reclamándole el pase que nunca le fue dado. Vamos con Edison Cavani que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford ya que el uruguayo trazó la diagonal para recibir el pase sin embargo el inglés lo ignoró por completo y decidió jugar la acción individual provocando el disgusto del churrua. Manson Mounds también haría lo mismo en esta chance cuando logra eludir al portero Dibu Martínez e intenta definir con el arco vacío pero su remate se va afuera al mismo tiempo que otros compañeros venían llegando al área pero el inglés se dejó llevar por el egoísmo total. Seguimos con este momento donde ocurre una falta dentro del área y se sanciona penalti los jugadores Frank Lampard y Paulo Dicanio estuvieron discutiendo para ver quién sería el que cobraría sin embargo el italiano bastante molesto toma la pelota y decide realizar el lanzamiento pudiendo anotar el gol en la celebración vemos cómo se comportó un poco arrogante hacia su compañero en otra ocasión el protagonista fue Phil Foden que logró ingresar al área con una gran velocidad y sacar el remate de zurda que fue tapado por el portero tomando en cuenta que Erling Haaland estaba completamente libre por el medio fíjate cómo Pep Guardiola se disgustó bastante por el egoísmo de su futbolista ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez el uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería pero su compañero Dirk Kuit prácticamente le robó el gol ya que se arroja para empujarla por cuenta propia ahora tenemos esta situación donde Jermaine Defoe recibe una falta en el borde del área y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro finalmente lo termina haciendo su compañero que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol el inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría ahora mira como Karim Belarabi en tres ocasiones consecutivas no le quiso pasar la pelota a su compañero Chicharito Hernández como en esta donde prefiere disparar y la pelota se desvía en el mexicano luego en otra donde también prefiere rematar antes de pasársela a su compañero que estaba completamente libre y que hizo que se molestara mucho pasamos con esta situación de penalti a favor del Southampton en el cual Charlie Agustin y Dawson Tadic estaban peleándose para ver quién sería el que cobraría el lanzamiento teniendo que intervenir Virgil van Dijk para poder separar al serbio y que finalmente su compañero realizaría el cobro marcando el gol sin ningún tipo de problema en esta escena se puede ver como Mauro Icardi se llenó de egoísmo al intentar rematar a portería haciéndolo de una forma bastante mala teniendo a su compañero Daniel Osvaldo hacia un lado esto provocó la furia del italiano que se fue a reclamarle al argentino teniendo que ser detenido por otro compañero luego instantes después casualmente Icardi fue sustituido seguimos con una nueva oportunidad de penalti en este caso para Liverpool fíjate como Mario Balotelli le quita la pelota a su compañero Jordan Anderson para realizar el lanzamiento por cuenta propia a la hora de la ejecución el italiano pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema y en la celebración llama al inglés para darle un abrazo yéndonos unos años hacia atrás tenemos a Ronaldinho Gaucho cuando jugaba en el Paris Saint-Germain pudo aventarse esta buena jugada individual gambeteando el portero y luego aplicando el freno para dejar pasando de largo a su defensor definiendo con el arco vacío pero antes de que la pelota superara la línea de gol llegó un compañero suyo arrojándose para empujarla por cuenta propia prácticamente robándole el gol pasamos con esta situación en donde Bruno Fernández llevaba la pelota y junto con él dos compañeros que estaban a disposición de recibir el pase pero el portugués decide jugar por cuenta propia realizando un recorte y disparando a portería tapándose con la buena atajada del guardameta mientras que sus compañeros le reclamaban por su mal actuar incluyendo al Casemiro que después de eso le dirigió algunas palabras fíjate de esta situación donde hubo un penalti a favor del Chelsea y Michael Balak y Didier Drogba estaban discutiendo para ver quién de los dos iba a cobrar el penalti en un principio parecía que el marfileño era el que estaba destinado a realizar el cobro debido a que ya había acomodado la pelota pero luego de un rato de discusión terminó cediéndole la pelota un poco disgustado al alemán que en la ejecución no dudó y mandó a la esférica a guardar celebrándolo junto con sus compañeros ahora en este partido entre Manchester City y Chelsea cuando Sergio El Kunagüero recibe esta pelota en una posición clara para marcar el gol aparece su compañero Raheem Sterling que venía de atrás y prácticamente le roba la anotación debido a esto se puede ver al argentino quejándose con el inglés por el simple hecho de que ese gol ya era suyo de Bruno Fernández llevaba la pelota y junto con él dos compañeros que estaban a disposición de recibir el pase pero el portugués decide jugar por cuenta propia realizando un recorte y disparando a portería tapándose con la buena atajada del guardameta mientras que sus compañeros le reclamaban por su mal actuar incluyendo al Casemiro que después de eso le dirigió algunas palabras hablamos también de esta acción donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera teniendo a Cristiano Ronaldo quien le había pasado totalmente libre hacia un costado el bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero le traemos esta oportunidad donde Haddon Sancho iba directamente hacia el gol y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford el ex Borussia Dortmund amagó con pasársela para poder engañar al portero Edouard Mendy y marcar el gol por mano propia en el partido entre el Real Madrid y Paris Saint Germain se puede apreciar como los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta porque su compañero Marco Berratti no se la pasó continuamos con Ousmare Dembélé que tenía por un lado a Robert Lewandowski que estaba libre de marca pero el francés no le hace caso y juega la individual con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta aunque su intento se fue hacia afuera en esta oportunidad apreciamos al brasileño Anderson Talisca que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol mientras que por el otro lado iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo y que además se queja con su compañero incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta como en esta ocasión donde se va a toda velocidad con la pelota y por el otro lado iba un compañero libre sin embargo el bicho quiso hacer todo por cuenta propia y al final termina perdiendo la esférica ahora vamos con esta jugada donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jason Sancho y el inglés en vez de regresarla al medio prefirió disparar al arco encontrándose con la tapada del portero vamos con Edison Cavani que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford ya que el uruguayo trazó la diagonal para recibir el pase sin embargo el inglés lo ignoró por completo y decidió jugar la acción individual provocando el disgusto del churrua el lateral Kai Walker tendría su momento cuando recibe esta pelota en una posición clara para que su equipo marcara el gol apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos a los que pudo haberle pasado la bocha en lugar de eso el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño nuevamente mencionamos a los jugadores de los diablos rojos porque en esta acción se puede ver como Mason Greenwood juega la individual rematando al arco y el arquero ataja al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández reclamándole el pase que nunca le fue dado vamos con Robert Lewandowski que en este partido contra Atlético de Madrid tuvo esta chance clara estando completamente solo y que el portero haya salido de su área además de que a un costado tenía completamente solo a Rafinha pero el polaco define verdaderamente mal mandándola afuera fíjate en esta oportunidad donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden el inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland y a Richard Mares sin embargo el delantero prefirió definir por cuenta propia y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol por otro lado mencionamos a Kylian Mbappé que se estaba yendo a toda velocidad hacia el área y Neymar lo estaba acompañando por el otro costado sin embargo la tortuga prefirió disparar sacando un remate verdaderamente horrible y el brasileño se quejaba ahora tenemos al ucraniano Mahalo Modric que logró robarle la pelota a uno de los defensores e intentó definir por cuenta propia encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez mientras que a su lado su compañero Kai Hebert le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez el uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería pero su compañero Dirtkuit prácticamente le robó el gol ya que se arroja para empujarla por cuenta propia ahora tenemos esta situación donde Germain Defoe recibe una falta en el borde del área y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro finalmente lo termina haciendo su compañero que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol el inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría en donde Bruno Fernández llevaba la pelota y junto con él dos compañeros que estaban a disposición de recibir el pase pero el portugués decide jugar por cuenta propia realizando un recorte y disparando a portería tapándose con la buena atajada del guardameta mientras que sus compañeros le reclamaban por su mal actuar incluyendo al Casemiro que después de eso le dirigió algunas palabras hablamos también de esta acción donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera teniendo a Cristiano Ronaldo quien le había pasado totalmente libre hacia un costado el bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero le traemos esta oportunidad donde Haddon Sancho iba directamente hacia el gol y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford el ex Borussia Dortmund amagó con pasársela para poder engañar al portero Edward Mendy y marcar el gol por mano propia en el partido entre el Real Madrid y Paris Saint Germain se puede apreciar como los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta porque su compañero Marco Berratti no se la pasó continuamos con Ousmare Dembélé que tenía por un lado a Robert Lewandowski que estaba libre de marca pero el francés no le hace caso y juega la individual con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta aunque su intento se fue hacia afuera en esta oportunidad apreciamos al brasileño Anderson Talisca que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol mientras que por el otro lado iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo y que además se queja con su compañero incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta como en esta ocasión donde se va a toda velocidad con la pelota y por el otro lado iba un compañero libre sin embargo el bicho quiso hacer todo por cuenta propia y al final termina perdiendo la esférica ahora vamos con esta jugada donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jason Sancho y el inglés en vez de regresarla al medio prefirió disparar al arco encontrándose con la tapada del portero vamos con Edison Cavani que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford ya que el uruguayo trazó la diagonal para recibir el pase sin embargo el inglés lo ignoró por completo y decidió jugar la acción individual provocando el disgusto del churrua el lateral Kai Walker tendría su momento cuando recibe esta pelota en una posición clara para que su equipo marcara el gol apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos a los que pudo haberle pasado la bocha en lugar de eso el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño nuevamente mencionamos a los jugadores de los diablos rojos porque en esta acción se puede ver como Mason Greenwood juega la individual rematando al arco y el arquero ataja al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández reclamándole el pase que nunca le fue dado vamos con Robert Lewandowski que en este partido contra Atlético de Madrid tuvo esta chance clara estando completamente solo y que el portero haya salido de su área además de que a un costado tenía completamente solo a Rafinha pero el polaco define verdaderamente mal mandándola afuera fíjate en esta oportunidad donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden el inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland y a Richard Mares sin embargo el delantero prefirió definir por cuenta propia y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol por otro lado mencionamos a Kylian Mbappé que se estaba yendo a toda velocidad hacia el área y Neymar lo estaba acompañando por el otro costado sin embargo la tortuga prefirió disparar sacando un remate verdaderamente horrible y el brasileño se quejaba ahora tenemos al ucraniano Mahalo Modric que logró robarle la pelota a uno de los defensores e intentó definir por cuenta propia encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez mientras que a su lado su compañero Kai Hevertz le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez el uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería pero su compañero Dirk Kuit prácticamente le robó el gol ya que se arroja para empujarla por cuenta propia ahora tenemos esta situación donde Germain Defoe recibe una falta en el borde del área y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro finalmente lo termina haciendo su compañero que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol el inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría en otra ocasión el protagonista fue Phil Foden que logró ingresar al área con una gran velocidad y sacar el remate de zurda que fue tapado por el portero tomando en cuenta que Erling Haaland estaba completamente libre por el medio fíjate como Pep Guardiola se disgustó bastante por el egoísmo de su futbolista seguimos con una nueva oportunidad de penalti en este caso para Liverpool fíjate como Mario Balotelli le quita la pelota a su compañero Jordan Anderson para realizar el lanzamiento por cuenta propia a la hora de la ejecución el italiano pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema y en la celebración llama al inglés para darle un abrazo pasamos con esta situación de penalti a favor del Southampton en el cual Charlie Agustin y Dawson Tadic estaban peleándose para ver quién sería el que cobraría el lanzamiento teniendo que intervenir Virgil van Dijk para poder separar al serbio y que finalmente su compañero realizaría el cobro marcando el gol sin ningún tipo de problema ahora en este partido entre Manchester City y Chelsea cuando Sergio El Kunagüero recibe esta pelota en una posición clara para marcar el gol aparece su compañero Raheem Sterling que venía de atrás y prácticamente le roba la anotación debido a esto se puede ver al argentino quejándose con el inglés por el simple hecho de que ese gol ya era suyo ahora mira como Karim Belarabi en tres ocasiones consecutivas no le quiso pasar la pelota a su compañero Chicharito Hernández como en esta donde prefiere disparar y la pelota se desvía en el mexicano luego en otra donde también prefiere rematar antes de pasársela a su compañero que estaba completamente libre y que hizo que se molestara mucho en esta escena se puede ver como Mauro Icardi se llenó de egoísmo al intentar rematar a portería haciéndolo de una forma bastante mala teniendo a su compañero Daniel Osvaldo hacia un lado esto provocó la furia del italiano que se fue a reclamarle al argentino teniendo que ser detenido por otro compañero luego instantes después casualmente Icardi fue sustituido Manson Mount también haría lo mismo en esta chance cuando logra eludir al portero Dibu Martínez e intenta definir con el arco vacío pero su remate se va afuera al mismo tiempo que otros compañeros venían llegando al área pero el inglés se dejó llevar por el egoísmo total seguimos con este momento donde ocurre una falta dentro del área y se sanciona penalti los jugadores Frank Lampard y Paulo Dicanio estuvieron discutiendo para ver quién sería el que cobraría sin embargo el italiano bastante molesto toma la pelota y decide realizar el lanzamiento pudiendo anotar el gol en la celebración vemos cómo se comportó un poco arrogante hacia su compañero yéndonos unos años hacia atrás tenemos a Ronaldinho Gaucho cuando jugaba en el Paris Saint Germain pudo aventarse esta buena jugada individual gambeteando al portero y luego aplicando el freno para dejar pasando de largo a su defensor definiendo con el arco vacío pero antes de que la pelota superara la línea de gol llegó un compañero suyo arrojándose para empujarla por cuenta propia prácticamente robándole el gol a Diño fíjate de esta situación donde hubo un penalti a favor del Chelsea y Michael Ballack y Didier Drogba estaban discutiendo para ver quién de los dos iba a cobrar el penalti en un principio parecía que el marfileño era el que estaba destinado a realizar el cobro debido a que ya había acomodado la pelota pero luego de un rato de discusión terminó cediéndole la pelota un poco disgustado al alemán que en la ejecución no dudó y mandó a la esférica a guardar celebrándolo junto con sus compañeros como en esta situación Cristiano Ronaldo recibe una falta dentro del área provocando un penalti y se molesta un poco con su compañero Xavi Alonso porque este le pide que le permita ejecutar el penal después de discutirlo al final el astro portugués cede el balón y el español se termina despachando ese verdadero golazo mira que gesto ha hecho Kylian Mbappé tras intentar desmarcarse y que su compañero no lo haya visto para poder darle el pase se entiende su enojo vaya que esa jugada si fue muy egoísta fíjate lo que hizo el futbolista del Chelsea Mason Mount tras lograr eludir al arquero decide definir aprovechando la portería vacía pero lo hace desde una posición bastante incómoda sus compañeros en la total razón le reclamaron el pase para que alguno de los dos patearan mejor posición muy descarado fue Mount ¿no crees? acá podemos observar como Lionel Messi le reclama a su compañero porque este no le hizo el pase ¿cómo le vas a negar un pase a Messi? Kylian Mbappé no se queda atrás y es que el francés fue bastante egoísta por no darle el pase a su compañero que estaba totalmente solo para definir por otro lado él decide definir por encima del arquero pero termina echando el balón afuera ser egoísta es una cosa pero lo que hizo Mason Greenwood fue algo de otro nivel intentó definir el solo tras tirar un enganche a pesar de que el mismo Cristiano Ronaldo le estaba pidiendo el pase desde el otro lado ¿cómo le vas a negar un pase a Cristiano? ¿qué fue lo que hizo este jugador? le pidió a William patear el penalti pero terminó pateándolo de una manera muy mala en la cara de William se puede notar el disgusto por esto aquí podemos ver como el futbolista inglés Harry Kane fue egoísta tuvo una chance clara para darle el pase a su compañero Raheem Sterling que estaba solo para empujarla pero este decide definir pero su disparo fue tapado por el rival ¿qué oportunidad falló Phil Foden tras dejarse llevar por el egoísmo al querer definir él y no darle el pase a su compañero el noruego Erling Haaland que venía solo por el medio nuevamente hablamos de Mario Balotelli que protagonizó esta situación tras haberse pitado penalti a favor de su equipo su compañero el inglés Jordan Henderson había tomado el balón para patear el penal pero Super Mario se lo quitó porque él quiso patearlo más allá de que lo anotó sin problema se demostró su claro egoísmo este jugador fue un tanto egoísta por querer definir el arco teniendo la mejor opción que era pasarle el balón a su compañero que iba por el medio en una mejor posición a pesar de lamentarse tanto igualmente en unos instantes después fue sustituido ahora mira esta jugada donde el egoísmo fue protagonista tras haber recibido el pase de su compañero el argentino Sergio Kun Agüero estaba preparado para definir con el arco vacío pero de la nada Raheem Sterling pateó la pelota en lugar de él arrebatándole el gol se ve claramente como Sergio le reclama al inglés por esta situación aquí podemos observar como Richarlinson había tomado el balón para patearlo y sus compañeros le quitaron el balón para que otro lo pateara más allá del disgusto del brasileño todo terminó en gol para su equipo y si de robar goles hablamos también tenemos esta situación donde el serbio Filip Kostic le roba el gol a su compañero que había controlado la pelota y estaba preparado para definir ciertamente fue egoísta pero lo importante es que fue gol para su equipo ¿verdad? esta situación en vez de egoísta más bien es chistosa porque como podemos observar esta increíble jugada del crack Ronaldinho Gaucho que dejó desparramado al arquero y define a puerta vacía su compañero se tira para anotar el gol el mismo a pesar de que el disparo del brasileño de igual manera iba directamente al arco mira que increíble pase que recibió Cristiano Ronaldo pero el portugués se llenó de egoísmo al no darle el pase al medio a su compañero que venía en carrera para definir sino que decidió enganchar y finalizó la jugada de la peor manera aquí podemos observar esta jugada donde el joven Ansufati fue un tanto egoísta por no dar el pase a su compañero que venía en mejor posición para definir y prefirió definir el mismo de una horrible forma el gesto de Ronald Koeman lo dice todo sin dudas en esta situación hubo mucho egoísmo de por medio nada más fíjate en cómo tras recibir la falta Defoe no quiso que su compañero pateara el tiro libre hasta intentó arrebatarle el balón pero de igual forma no logró impedirlo al respecto su compañero Gilberto clavó este tremendo golazo y al final él y Defoe lograron festejar con más felicidad ahora mira lo que ocurrió en esta ocasión como este futbolista tropieza muchísimo con Mauri Cardi debido a que este no le dio el pase y decidió definir horriblemente fuera de portería su compañero casi se abalanza contra el argentino que en unos instantes después fue sustituido perfecto un penalti para su equipo el Tottenham pero la actitud del argentino Eric Lamela fue bastante mala no dejó que su compañero son patear el penalti y al final este falla al patear tras ser atajado su disparo por el arquero pero podemos ver como el egipcio prefiere hacer la jugada personal tirando un enganche para luego disparar afuera en vez de darle el pase a su compañero Sadio Mane que estaba completamente solo y podía resolver mejor la jugada para mí fue muy mal hecho por parte de Mohamed Salah incluso podemos observar el total disgusto del senegalés por la decisión tan egoísta de Salah hasta estando en la banca no puede evitar no reclamarle mira como este jugador le reclama el pase a su compañero pero este no le hace caso en absoluto su gesto de enojo tiene toda la razón acá podemos observar como el italiano Mario Balotelli tras recibir una falta que provocó un penal para su equipo no quería que su compañero Samuel Eto hiciera la ejecución de la pena máxima incluso otro compañero tuvo que tomar de la mano a Mario para que este permitiera que Eto pateara al final su ejecución fue sublime al marcar el gol y ambos pudieron celebrar este disparo fue tan malo que Joao Cancelo no pudo expresar su disgusto ante él incluso Guardiola hizo un gesto de desapruebo en esta ocasión tenemos la posibilidad de observar una situación protagonizada por el futbolista alemán Karim Belarabi y Javier Chicharito Hernández en donde Belarabi fue un tanto egoísta al no querer pasar el balón al mexicano en dos jugadas donde se encontraba libre y podía intentar marcar esto ocasionó con tal razón que Chicharito tuviera una gran bronca con él para mí es bastante entendible mira como en esta situación Cristiano Ronaldo recibe una falta dentro del área provocando un penalti y se molesta un poco con su compañero Xavi Alonso porque este le pide que le permita ejecutar el penal después de discutirlo al final del astro portugués cede el balón y el español se termina despachando ese verdadero golazo mira que gesto ha hecho Kylian Mbappé tras intentar desmarcarse y que su compañero no lo haya visto para poder darle el pase ¿se entiende su enojo? vaya que esa jugada si fue muy egoísta fíjate lo que hizo el futbolista del Chelsea Mason Mount tras lograr eludir al arquero decide definir aprovechando la portería vacía pero lo hace desde una posición bastante incómoda sus compañeros en la total razón le reclamaron el pase para que alguno de los dos patearan mejor posición muy descarado fue Mount ¿no crees? acá podemos observar como Lionel Messi le reclama a su compañero porque este no le hizo el pase ¿cómo le vas a negar un pase a Messi? Kylian Mbappé no se queda atrás y es que el francés fue bastante egoísta por no darle el pase a su compañero que estaba totalmente solo para definir por otro lado él decide definir por encima del arquero pero termina echando el balón afuera ser egoísta es una cosa pero lo que hizo Mason Greenwood fue algo de otro nivel intentó definir él solo tras tirar un enganche a pesar de que el mismo Cristiano Ronaldo le estaba pidiendo el pase desde el otro lado ¿cómo le vas a negar un pase a Cristiano? ¿qué fue lo que hizo este jugador? le pidió a William patear el penalti pero terminó pateándolo de una manera muy mala en la cara de William se puede notar el disgusto por esto aquí podemos ver como el futbolista inglés Harry Kane fue egoísta tuvo una chance clara para darle el pase a su compañero Raheem Sterling que estaba solo para empujarla pero este decide definir pero su disparo fue tapado por el rival ¿qué oportunidad falló Phil Foden tras dejarse llevar por el egoísmo al querer definir él y no darle el pase a su compañero el noruego Erling Haaland que venía solo por el medio nuevamente hablamos de Mario Balotelli que protagonizó esta situación tras haberse pitado penalti a favor de su equipo su compañero el inglés Jordan Henderson había tomado el balón para patear el penal pero Super Mario se lo quitó porque él quiso patearlo más allá de que lo anotó sin problema se demostró su claro egoísmo este jugador fue un tanto egoísta por querer definir el arco teniendo la mejor opción que era pasarle el balón a su compañero que iba por el medio en una mejor posición a pesar de lamentarse tanto igualmente en unos instantes después fue sustituido ahora mira esta jugada donde el egoísmo fue protagonista tras haber recibido el pase de su compañero el argentino Sergio Kun Agüero estaba preparado para definir con el arco vacío pero de la nada Raheem Sterling pateó la pelota en lugar de él arrebatándole el gol se ve claramente como Sergio le reclama al inglés por esta situación aquí podemos observar como Richarlinson había tomado el balón para patearlo y sus compañeros le quitaron el balón para que otro lo pateara más allá del disgusto del brasileño todo terminó en gol para su equipo y si de robar goles hablamos también tenemos esta situación donde el serbio Filip Kostic le roba el gol a su compañero que había controlado la pelota y estaba preparado para definir ciertamente fue egoísta pero lo importante es que fue gol para su equipo ¿verdad? esta situación en vez de egoísta más bien es chistosa porque como podemos observar esta increíble jugada del crack Ronaldinho Gaucho que dejó desparramado al arquero y define a puerta vacía su compañero se tira para anotar el gol el mismo a pesar de que el disparo del brasileño de igual manera iba directamente al arco mira que increíble pase que recibió Cristiano Ronaldo pero el portugués se llenó de egoísmo al no darle el pase al medio a su compañero que venía en carrera para definir sino que decidió enganchar y finalizó la jugada de la peor manera aquí podemos observar esta jugada donde el joven Ansu Fati fue un tanto egoísta por no dar el pase a su compañero que venía en mejor posición para definir y prefirió definir el mismo de una horrible forma el gesto de Ronald Koeman lo dice todo sin dudas en esta situación hubo un mucho egoísmo de por medio nada más fíjate en cómo tras recibir la falta Defoe no quiso que su compañero pateara el tiro libre hasta intentó arrebatarle el balón pero de igual forma no logró impedirlo al respecto su compañero Gilberto clavó este tremendo golazo y al final él y Defoe lograron festejar con más felicidad ahora mira lo que ocurrió en esta ocasión como este futbolista tropieza muchísimo con Mauri Cardi debido a que este no le dio el pase y decidió definir horriblemente fuera de portería su compañero casi se abalanza contra el argentino que en unos instantes después fue sustituido perfecto un penalti para su equipo el Tottenham pero la actitud del argentino Eric Lamela fue bastante mala no dejó que su compañero son patear el penalti y al final este falla al patear tras ser atajado su disparo por el arquero esa jugada que traemos fue bastante inusual en una mala salida del arquero rival estas futbolistas fueron con desesperación a marcar el gol y ambas terminaron por caer al suelo por decidir quién iba a patear el arco que raro ¿no? otra vez Mario Balotelli y es que este jugador verdaderamente es muy egoísta puedes ver cómo hace esta ruleta estando frente al arquero en vez de definir con seriedad o darle el paso a su compañero además de que desaprovechó la oportunidad de marcar se llevó un tremendo regaño de su director técnico continuamos con esta situación que ha ocurrido un penal pitado tras una mano y el futbolista Camara le arrebata el balón de las manos a su compañero Mitrovic que lo había tomado para patear el penal al final el arquero terminó atajado su disparo bastante inoportuno ¿verdad? aquí podemos ver cómo Neymar tenía la chance clara de darle el paso a su compañero Kylian Mbappé pero se llenó de egoísmo y decidió definir el mismo aunque lo hizo de muy mala manera al francés no le gustó esto y al momento de salir de cambio expresa su disgusto por la actitud del crack brasileño posteriormente el alemán Julian Dratzler marca tras una asistencia de Neymar la cara de Mbappé en la banca lo dice todo esta situación fue protagonista el uruguayo Edison Cavani junto con Neymar tras haberse pitado penalti para su equipo el charrúa le indica al brasileño que él patearía el penal Neymar acepta disgustado pero al final Eddy termina errando el penal tras estrellar su disparo en el travesaño nuevamente una discusión por ver quién patea el penalti el jugador del Southampton ya había tomado la pelota y su compañero no quería que él pateara tuvo que llegar Virgil van Dijk para intentar calmarlo al final logró patear el penal correctamente marcando gol para su equipo y ambos celebraron cerramos con este último segmento donde la futbolista fue egoísta al querer definir ella misma y hacerlo tan horrible tomando en cuenta que su compañera iba libre por el medio para marcar el gol qué terrible decisión ¿verdad? vamos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo ni él mismo sabe cómo lo ha hecho pero ha sido súper bonito como si todo estuviera controlado cómo se ríe ¿eh? jajaja mira esta pierna que mete el delantero del arsenal y por suerte acaba dentro de la red el defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival se ha ido directo a la portería y realiza un regate ante la marca de Kingsley Coman y que suavemente acaricia la pelota con el empeine para que impacte con el travesaño ahora fíjate cómo Kylian Mbappé al realizar una serie de amagues frente a los defensores logra situar la pelota junto al palo anotando un hermoso gol pero que desgraciadamente fue anulado por una previa posición adelantada del francés continuamos con este tiro libre por cómo golpea el balón haciendo que este tomara un efecto tal que casi se metiera en el ángulo pero que para desgracia suya pegara en el travesaño pero qué espectacular remate de Kingsley Coman fíjate cómo la agarró el francés estrellándola completamente contra el travesaño hubiese sido un majestuoso gol en esta jugada podemos apreciar cómo el argentino Eric Lamela fue bastante atrevido pinchando la pelota de Rabona y que por muy poco no entró al arco nuevamente tenemos de protagonista Neymar y es que el brasileño fue muy atrevido en esta jugada realizando una maniobra para pasar la pelota por encima del marcador logrando así sacar un espectacular zapatazo que por muy poco no fue gol y cómo no hablar del gran Ronaldinho Gaucho que nos regaló esta espectacular jugada donde tras realizar una excelente corrida y eludir al guardamenta con un regate terminó impactando la esférica en uno de los palos y así negando la gran anotación de Ronnie Jesse Lingard también se animó a realizar un zapatazo de larga distancia que fue negado por uno de los palos si hubiese anotado realmente fuera un tremendo gol continuamos ahora con este segmento donde tras el pase largo Ángel Di María controló y teniendo la pelota en el aire sacó el espectacular remate de larga distancia que impactó en uno de los palos hubiese sido un muy bonito gol así mismo como Cristiano tuvo esta oportunidad de anotar un formidable gol pero que nuevamente el travesaño impidió que esto fuera posible continuando con este pequeño clip donde apreciamos un potente disparo del portugués Renato Sánchez que para desgracia suya y suerte del equipo contrario impactó en el travesaño negando así la anotación y ahora te traemos el gran remate de Marcus Rashford que por muy poco no se le cuela al guardamenta en su arco pues para suerte suya la esférica golpeó en el travesaño y salió repelida pero que hiciste Messi el astro argentino al realizar el saque de esquina lo pateó cerrado al arco y que por muy poco no se le metió a Thibaut Courtois debido a que golpeó en el palo estuvimos a nada del gol olímpico espectacular remate de Ciro Inmobile que es estrella en el palo quedando el arquero completamente petrificado pudimos haber presenciado un gran gol del italiano Paul Pogba también se ganó el derecho de aparecer en este segmento debido a la excelente jugada que el francés propició realizando una elástica para pasar entre dos defensores quedando mano a mano con el arquero que le atajó el disparo Curzouma se animó tomó la lanza y fue el futbolista del Chelsea arrancó desde campo propio eludiendo a varios rivales pisando el área y estando a nada de anotar un asombroso gol mala suerte para él que su definición no fue la ideal este futbolista había hecho correctamente todo pisar la pelota pasar entre los rivales pero la decisión final fue lo que lo afectó al no decidirse si regatear al arquero o si dar el pase al medio permitiendo así la recuperación de la defensa que despejaron la esférica Zlatan Ibrahimovic experto en hacer acrobacias dentro de la cancha nos demostró de lo que está hecho en esta jugada al realizar una volea aérea estrellando la esférica contra el travesaño y en este partido entre Liverpool y Arsenal estuvimos a nada de presenciar una definición de otro nivel de Felipe Coutinho tras regatear y enganchar a Héctor Bellerín el brasileño sacó el zapatazo que impactó en el palo y salió afuera de nuevo el travesaño diciendo que no en esta ocasión el turno fue de Edison Cavani que tras pegarse una buena carrera y ver al arquero adelantado decidió picar la pelota por encima de él pero para el lamento del charrúa pegó en el travesaño Zlatan siendo nuevamente protagonista pero una situación mucho más distinta que la anterior donde el sueco realizó esta especie de centro shoot al arco que tomó por sorpresa guardameta pegando en el palo nuevamente hablando de Eddie Cavani en este partido contra el Barcelona el uruguayo había hecho una insuperable definición de chilena pero que desgraciadamente fue anulada por una posición adelantada lo que hubiera sido ese gol ahora nos encontramos con este gran disparo de tiro libre de Andrea Pirlo jugando para su selección el cual tomó un efecto bastante violento para impactar nuevamente en el tercer palo del arco ojo con lo que quería hacer Gareth Bale el galés en este partido contra Atleti Club de Vivao realizó este disparo de larga distancia que por poco no ingresó al arco debido a que golpeó uno de los palos y cómo no hablar de Ronaldinho que cada vez nos sorprende más y más esta jugada fue un claro ejemplo donde tras pisarla y encarar a dos defensas logró pasar sin problema alguno y tras la salida del arquero la pincha pero para desgracia suya pegando en el palo Isco Alarcón es un jugador que no defrauda y con bastante calidad hizo presente en este clip donde podemos apreciar cómo logra eludir a varios jugadores con enganches y regates pero que para desgracia suya no fue gol porque le lograron despachar la pelota en esta situación tenemos a Mohamed Salah que se había mandado a toda velocidad logrando pasar entre dos futbolistas teniendo la mesa servida para anotar el gol lamentablemente la pateó muy arriba hacia el travesaño Mbappé quiso lucirse un poco en esta jugada pero no le salió como quería al ver adelantado al arquero decidió impactarla inmediatamente de Ravonna para pincharla pero la esférica se fue afuera también debíamos hablar de Cristiano Ronaldo nuevamente debido a que el portugués fabricó esta excelente jugada donde tras haber hecho un autopase remató pero la pelota se fue afuera del arco Marcus Rashford había recibido la pelota en una excelente ubicación pero quiso colocarla en el ángulo por muy poco la metió en el travesaño qué mala suerte ¿no? ahora en un partido de Premier League Roberto Firmino se encargaría de protagonizar esta situación donde Diogo Jota mete el pase al medio para Sadio Mane que no pudo definir muy cómodo y manda la pelota por encima del travesaño en este caso hablamos del portero debido a que el polaco tuvo ciertas dificultades ante la presión del rival cuando intentó pasar la pelota esta rebota en un oponente permitiendo que otro tuviera las cosas fáciles para marcar el gol fíjate de esta jugada donde este delantero pudo dejar en el camino a Manuel Neuer pudiendo resolver de forma ideal para marcar el tanto sin ningún tipo de problema mientras que el guardameta se molestaba por eso repasamos esta ocasión donde Fernando Torres pudo gambetear perfectamente al portero dejándolo en el camino pero la definición del niño no fue muy buena así que la mandó directamente a afuera ahora hablamos de este portero que quiso quitarse la presión de encima realizando este buen recorte pero alargó mucho la pelota permitiendo que otro rival pudiera aprovecharse de eso para quitarle la pelota y definir con el arco vacío vemos a Rodrigo Betancourt que recibe la pelota y en medio de la presión intenta devolvérsela a su portero pero no le da la suficiente potencia necesaria así que esto permitió que el oponente pudiera interponerse para marcar el gol seguimos con esta jugada donde se arroja el centro un poco cerrado hacia el arco y el portero intentó despejarla pero más bien la termina metiendo en su propia meta fíjate el intento de saque de meta de este portero el cual rebota en la espalda de su propio compañero quedándole al oponente que la tomó y al intentar gambetear al guardameta recibe la falta con amonestación incluida para el cancerbero mencionamos a Sebastian Heller debido a que el marfileño logró gambetear al portero pero cuando realiza el recorte para acomodarse se resbala cayendo al suelo perdiendo la posesión de la pelota volveríamos a hablar de Romelu Lukaku que recibió este buen pase en frente de la portería por parte de Kevin Debruni así que intenta definir de taco pero la pelota rebota en su otra pierna no podíamos dejar de lado esta acción protagonizada por el kunagüero que se perdió de la clara chance de marcar el gol estando prácticamente debajo de el arco provocando que Pep Guardiola se lamentara mucho por esto te traemos al portero Alison Baker que tuvo algunas dificultades para tomar la pelota con sus manos y esto fue aprovechado por un oponente que pudo arrebatársela entonces el guardameta no tuvo de otra que cometer penal continuamos con este guardameta que en el preciso instante en que iba a recibir la pelota se tropieza permitiendo que el oponente se aprovechara de esto para poder punteársela y mandarla a guardar no sabemos con exactitud que fue lo que quiso hacer este portero porque salió de su área arrojándose al suelo y una vez estando allí tomó la pelota con sus manos ganándose la clara expulsión fíjate en esta oportunidad donde Martin Odegaard hace una muy buena jugada y saca el remate directo a portería pero Pierre Gemmery Guevamayang se interpone para intentar empujarla estando en posición adelantada por tal motivo el gol de los Gunners no subió al marcador ahora tenemos a Ansu Fati que le quedó esta chance para marcar el gol justo sobre el área chica y el español intentó definir estando de espaldas a la portería pero no le salió muy bien ya que la mandó a afuera haciendo que su director técnico Ronald Koeman se molestara con él en este partido entre Chelsea y Manchester United tuvimos este error de Edouard Mendy regalándole la pelota a un oponente mientras que por otro lado estaba Cristiano Ronaldo pidiéndole el pase sin embargo el futbolista quiso definir por cuenta propia pero le regala la pelota al guardameta la suerte tampoco estuvo del lado de Robert Lewandowski porque en esta chance de corner el polaco aparece metiendo el frentazo contra el césped que golpea en el travesaño si lo anterior te impresionó pues esto lo hará aún más porque luego de esta definición por encima del guardameta el jugador Chopo Motín termina interponiéndose para evitar el propio gol de su equipo no me imagino la reacción que hayan tenido sus compañeros nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre Liverpool y Real Madrid cuando el arquero Alisson Becker recibe la pelota e intenta tocar de pierna pero rebota en su compañero Vinicius Junior y de forma impactante termina dentro de el arco para la anotación del conjunto merengue tenemos a Kingsley Coman que tuvo esta clara oportunidad para marcar el gol gameteando al portero para dejarlo desparramado sobre el suelo pero desgraciadamente el francés se tropieza con el césped perdiéndose la posesión de la pelota ahora miramos a este arquero que había salido de su área para intentar despejar la pelota arrojándose de cabeza pero no le salió muy bien así que la esférica continuó con su dirección hacia el arco para que un oponente tuviera las cosas fáciles para ponerla contra las redes no podíamos dejar atrás esta ocasión de ataque para el Milan donde se arroja el centro al área para la aparición de cabeza de Zlatan Ibrahimovic cuyo remate impacta en el palo y luego rebota en un defensor que estaba retrocediendo y que además la termina empujando a propia meta no podíamos dejar atrás esta situación donde Alexis Sánchez intenta sorprender al portero cobrando de forma cerrada el saque de esquina a simple vista aparecía pan comido para el guardameta sin embargo no pudo calcular bien el rebote y la pelota termina dentro de su propio arco pasamos con esta oportunidad donde Manuel Neuer comete un terrible error regalándole la pelota al jugador Gerard Moreno el cual quiso aprovechar para pegarle desde esa distancia sin embargo esto de milagro no terminó en gol y el guardameta alemán pudo aliviarse en el fútbol mexicano tuvimos esta acción donde el portero había quedado a medio camino y el futbolista define con el arco vacío sin embargo el disparo da en el palo y luego cuando otro jugador viene para rematar la esférica se desvía de forma impactante en el árbitro prácticamente se transformó en defensa y por eso hubo muchas protestas en su contra seguimos con este momento bastante extraño en donde el portero sale para anticipar la pelota quedando a medio camino y justo cuando un defensor había despejado llegó un futbolista para sorprender pegándole de larga distancia el guardameta parecía que podía controlar la esférica con sus manos sin embargo esta se le escapa entre las piernas y al mismo tiempo pasa entre las piernas de un defensor facilitándole las cosas a un oponente que pudo marcar el tanto pasamos con lo que fue esta final de la UEFA Champions League donde Romelu Lukaku no vivió su día de suerte primero en esta oportunidad donde Federico Di Marco cabecea y la pelota da en el travesaño después vuelve a intentar zambullirse de cabeza y la esférica rebota en el belga luego tendríamos la aparición de Robin Gosens para meter la pelota al medio donde aparecería nuevamente Lukaku de cabeza pero el portero Ederson Moraes pudo taparla sobre la línea y luego es despejada por un defensor nadie podía creer lo que estaba pasando y el director técnico Simone Inzaghi estaba como loco fíjate lo que hizo este portero cuya intención era despejar la pelota de cabeza pero más bien se la termina rebotando a su oponente que tuvo a la situación un poco más fácil para marcar el tanto y en efecto así pudo hacerlo ahora nuestro protagonista es el guardameta Rui Patricio debido a que el portugués intentó tomar la pelota pero esta se le escapa quedándole al oponente que no dejó pasar la oportunidad para marcar el gol sin problemas por otro lado este arquero no vivió la mejor de sus presentaciones porque cuando recibe la pelota se tropieza complicando el control además permitiendo que el oponente pudiera meter el pie para mandarla a guardar no podíamos dejar atrás lo que hizo este otro guardameta porque después de que recibió la pelota le quitó la vista y se olvidó totalmente de ella permitiendo que el delantero rival se aprovechara de esto para solamente tener que empujarla miramos a este portero que luego de recibir la pelota supo maniobrar de gran forma para sacarse de encima al oponente pero desgraciadamente alargó mucho la pelota permitiendo que otro pudiera aprovecharse de esto para arrebatársela y marcar el tanto entre otros errores de guardametas podemos destacar lo que hizo Peter Gulazi que abusó un poco de la tenencia de la pelota pisándola mucho sin saber qué hacer esto provocó la pérdida y que el rival pudiera definir con el arco vacío algo similar a lo anterior fue lo que le pasó a Kylian Mbappé luego de este gran remate de Lionel Messi que dio en uno de los palos el rebote le queda a la tortuga que intentó definir pero la esférica golpea en el otro palo en este caso tenemos lo que fue el remate del brasileño Anthony que golpea en uno de los palos y el rebote le queda a Juan Bissaka cuya definición de manera impactante se va hacia un costado en el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund apreciamos este terrible error del portero Gregor Kovel al intentar despejar la pelota pero falla y esta pasa de largo directamente hacia su portería yo siendo él no podría dormir por la culpa también tenemos a Cristiano Ronaldo el bicho recibió este pase de su compañero e intenta regresársela de taco pero su ejecución no fue la mejor y la termina mandando a afuera pasamos con lo que hizo el cancerbero Lucas Fabiansky no sabemos con exactitud cuál fue su intención el punto es que salió a anticipar un pase pero no lo hizo de la mejor forma dejándosela en bandeja de plata para que Alexander Isaac la controlara y definiera tranquilamente teniendo la portería vacía parece que en este partido contra el Chelsea la suerte estuvo muy lejos del ucraniano Mikhailo Modric porque primero recibe este pase en frente del arco y falla al intentar definir después en esta otra recibe el pase y alarga demasiado la pelota para que se terminara yendo fuera del campo de juego fíjate lo que fue esta jugada en donde se lanza un centro al área y el delantero no llega a cabecear en lugar de eso un defensor si pudo hacerlo pero no sabemos que fue lo que quiso hacer porque mandó la pelota directamente hacia su arco cometiendo un gol en contra bastante vergonzoso en este caso se puede ver como el portero le pasa a la pelota a un compañero pero este la pierde ante la presión de un rival quedándole a otro de ellos que definió de primera al darse media vuelta y la pelota de manera suspensiva golpea en el palo pero desgraciadamente el defensor la termina poniendo en propia meta en el partido entre barcelona y real valladolid tuvimos esta jugada en donde el venezolano darwin machis saca el centro al área y el defensor andreas christensen en su afán por despejarla se avienta de cabeza y mete un golazo en contra sin saber que decir mientras se lamentaba en este partido entre wetham y manchester united se puede observar este terrible error de david de gea tras el disparo de un oponente en el cual el guardameta español metió el guantazo pero la esférica se le escurrió terminando dentro de su portería fíjate como marcos rashford se toma la cabeza ante la mirada de su director técnico continuamos con esta oportunidad en donde un defensor intercepta cortando el pase y como la pelota iba a ir hacia afuera el portero tuvo que salir con la intención de evitar esto pero deja la esférica totalmente viva para que el oponente se la pudiera robar y marcar el gol con la puerta vacía además te mostramos la equivocación de este otro portero cuando controla la pelota y esta se le va larga permitiendo la recuperación de su oponente que aprovechó el arco vacío para definir a pesar de la intervención de un defensor barriéndose sobre la línea la pelota terminó entrando en otra ocasión tenemos lo que fue el remate de este jugador desde larga distancia directamente hacia el portero pero su atajada no fue la mejor dejando un rebote en el cual no pudo localizar bien quedando un poco desorientado pero cuando finalmente se da cuenta fue demasiado tarde porque la pelota más allá de su intervención había entrado seguimos con esta oportunidad sacada de este partido entre Manchester United y Chelsea haciendo hincapié en lo que fue el error de la saga del equipo blue regalando la pelota a los diablos rojos que se aprovecharon para mandar este pase al medio hacia Marcus Rashford que pudo hacer esta buena jugada para sacarse de encima a su rival y a pesar de la intervención del portero pudo marcar el gol seguimos con esta chance desde el punto penalti en la cual el guardameta pudo lucirse atajando el remate celebrándolo con mucha euforia luego de esto su equipo pudo recuperar la pelota pero no les duraría mucho tiempo ya que uno de ellos se resbala proporcionando la recuperación del equipo rival y un oponente le sacó un remate desde fuera del área que parecía controlable para el portero pero lamentablemente la esférica se le escurre metiéndose en su arco repasamos lo que fue el último partido de la Bundesliga del Borussia Dortmund en el cual los amarillos perdieron la liga en casa de manera increíble primero con el gol de este rival que se aprovechó de cabeza en el primer palo para marcar el tanto después una acción parecida donde también se lanza el centro al área que fue conectado por un jugador en solitario logrando abatir al portero mientras que la hinchada del equipo local se encontraba totalmente devastada por el increíble papelón que se estaba haciendo su equipo en medio de esto se puede ver a Judd Bellingham que estaba arrojándole botellas a sus compañeros para que pudieran refrescarse el jugador del Tottenham pudo gambetear perfectamente al portero pero al momento de su definición se termina tropezando desperdiciando esta clara chance de marcar el gol al igual que le ocurrió al portugués Andrés Silva cuando recibe la pelota teniendo la portería vacía su remate dio en el travesaño no tuvo de otra que lamentarse por su fallo vamos con este momento luego de este disparo de un oponente que fue tapado por el portero se puede apreciar como el defensor intenta despejar la esférica pero en lugar de eso la termina poniendo en propia puerta como no lamentarse por esto si algún día te sientes mal pues mira lo que le pasó a este jugador cuando se iba de cara al gol teniendo el arco completamente vacío su definición dio en uno de los palos yo siendo él me moriría de vergüenza también tenemos al brasileño Anthony que estaba encarando a su rival y de tanto realizar fintas se terminó resbalando y pierde la pelota contra él también tenemos esta ocasión donde se lanza este centro al área y Thomas Müller en su intento de despejarla termina marcando el gol en contra mientras que su portero Sven Ulrich quedó totalmente confundido mencionamos esta situación donde el portero tenía la pelota en sus manos y luego la arroja al suelo para realizar el despeje sin percatarse de que un futbolista rival estaba detrás suyo acechándolo así que este pudo arrebatarle la esférica y mandarla a guardar mira este futbolista que logra salvar la pelota pero debido al gran impulso que llevaba termina chocando con una puerta y además abriéndola ahora nuestro protagonista sería Kylian Mbappé debido a que el francés tuvo esta chance de penalti en la cual su disparo dio en uno de los palos y luego en el rebote la manda por encima del travesaño no tuvo de otra que echarse a reír para no llorar observamos esta jugada de Sebastián Heller en el cual logra gambetear al portero y aplicar el freno para dejar a su oponente en el suelo aunque al final el francés también se termina resbalando este jugador tampoco tendría su día de suerte ya que intenta despejar esta pelota arrojándose de cabeza pero más bien marca un tremendo golazo en contra ahora vamos con este error del portero Tim Kohl que le regala la pelota a Rodrigo Betancourt que tiró el centro al medio para que apareciera Harry Kane de cabeza para marcar el gol en el banquillo se puede ver a Antonio Conté celebrando con el puño cerrado por otro lado mencionamos lo que hizo este portero cuando controla la pelota e intenta pasársela el rival pudo interponerse para arrebatársela y al momento de su definición la pelota se fue apenas afuera David De Gea no se quedaría atrás ya que cometió una terrible equivocación para lamentarse durante toda su vida fíjate como la pelota le pasa entre las piernas quedando a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla seguimos con esta acción donde este futbolista logra desbordar pegado a la raya y lanza el pase al medio para un compañero que no pudo definir de la mejor forma perdiéndose del gol en este caso nuestro protagonista sería Cristiano Ronaldo debido a que el bicho aprovechó esta pelota en el aire para sacar esta pirueta cuyo remate no fue tan bueno y se fue muy desviado así que el portugués se fastidió con esto seguimos con el jugador Jafek Tanganga que se animó y sacó este terrible remate que se fue muy por encima del travesaño en el banquillo se puede ver a sus compañeros Dele Ali y a Heumingsong riéndose un poco suyo en este momento se puede ver a este futbolista que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas pero no lo hizo de la mejor forma así que pierde el equilibrio y cae al suelo no sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero al anticipar el pase saliendo de su área para tomar la pelota con sus manos sabiendo claramente que lo iban a expulsar y en efecto así fue ahora nuestro protagonista sería Neymar porque el brasileño intentó colocar pegado al palo su lanzamiento pero desgraciadamente la manda directamente afuera ante la mirada de sus compañeros en el banquillo que se lamentaban por su equivocación pasamos con esta situación donde este futbolista queda mano a mano con el portero y su definición da en un palo luego vuelve a rematar tras quedarle en el rebote y la esférica da en el otro palo estoy seguro de que ese no era su día de suerte en este partido entre Liverpool y Tottenham se puede ver este error del defensor Eric Dyer cuando intenta retroceder la pelota pero más bien asiste a Mohamed Salah que pudo definir con una gran categoría ante la salida de Hugo Loris y Jorgen Klopp lo celebraba con mucha alegría en este partido entre Liverpool y Manchester City tuvimos esta oportunidad donde Phil Foden remata y el guardameta realiza la atajada pero el rebote le queda a Erling Haaland que cuando dispara la pelota da justo en el travesaño perdiéndose del gol de una manera increíble en este caso vemos como el portero Gregor Kovel intenta despejar la pelota pero se resbala y la deja a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla el guardameta tuvo que ser consolado por su compañero Jude Bellingham por esta terrible equivocación lo que ocurrió en este momento de seguro te dejará con la boca abierta por el error que cometió el portero Gregor Kovel en este partido contra el Bayern Múnich cuando intenta despejar la pelota filtrada pero en lugar de eso falla y la esférica pasa de largo terminando dentro de su portería nos fijamos de esta gran jugada que hicieron Anthony y Bruno Fernández armando una pared para que el brasileño quedara cara a cara con el portero teniendo a tres compañeros que lo estaban acompañando en lugar de pasarla el ex Ajax prefirió definir encima del guardameta poniéndola en el tejado de la portería también te traemos a Simón Sassá que en el lanzamiento de este penalti tuvo esta carrera yéndose de puntitas para intentar confundir al portero sin embargo su definición echaría todo a perder ya que se fue por encima del travesaño Antonio Conté en el banquillo no podía creer lo que estaba pasando fíjate lo que le ocurrió a Raheem Sterling después de haber marcado este gol se fue a celebrar con mucha euforia junto con la hinchada sin percatarse de que esto le saldría caro ya que el árbitro le saca la segunda tarjeta amarilla y lo manda directamente a los vestuarios lo que ocurrió en este partido entre Newcastle y Liverpool también dejó mucho de qué pensar porque el portero Nick Pope sale a anticipar una pelota que fue lanzada para Mohamed Salah pero extrañamente se arroja al suelo y toma la esférica con las manos estando muy lejos de su área es por eso que el árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja en esta acción dada durante el partido entre el Bayern Leverkusen y Borussia Dortmund se puede apreciar como el portero Lucas Radecky toma la pelota con sus manos fuera del área ante la presión de su oponente el árbitro pudo percatarse de esto así que lo mandó directo a los vestuarios mencionamos esta oportunidad sacada del partido entre Aston Villa y Arsenal con el remate de primera de Jorginho justo sobre la media luna que impactó en el travesaño y en el rebote da en la cabeza de Emiliano Martínez para que de forma increíble terminara en propia meta pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Ajax y Feyernorth con el brasileño Anthony como protagonista ya que después de este choque con un oponente se tira al suelo agonizando de dolor ante la mirada del director técnico rival que solo se reía además instantes después se puede ver como Dusan Tadic arroja a su compañero nuevamente al suelo con el fin de consumir tiempo pero el árbitro no lo perdonaría sacándole la tarjeta roja Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol estando en una perfecta posición de ataque pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica para poder colocarla contra las redes así que se perdió esta oportunidad de gol continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente intentó anticipar el pase largo pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac el sueco no desaprovechó esta oportunidad así que definió con el arco totalmente vacío fíjate del gol que perdió el futbolista del Manchester United Juan Bisacca luego del rebote en el palo la pelota le había quedado estando solo para definir pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera de no creerse este jugador tuvo la chance de marcar el gol luego de que le quedara la pelota en el córner pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta con el guardameta abatido Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño le traemos ahora a este portero que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso cuando los dos fueron hacia la pelota terminan chocando entre sí permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma en este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar en la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla no supo cómo hacerlo así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir prestamos atención a este guardameta que al recibir el pase se termina tropezando con el césped dificultando el control de la pelota esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo habiendo gambeteado perfectamente el guardameta se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance si algún día te sientes con mala suerte pues mira esta escena en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío definió y la pelota dio en el palo en el rebote un compañero suyo remató pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro otro que la sacó cara fue este futbolista que intentó tocar de primera hacia atrás pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival que pudo aprovechar para marcar el gol tiene la razón total en lamentarse por su terrible error nuevamente Lukaku en este partido contra Croacia luego de recibir el centro para poder definir perfectamente el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta en este partido entre Chile y Paraguay pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente el guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores este es un claro ejemplo del porqué en este centro la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar en el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol otro portero que tampoco la pasó bien fue Eduard Mendy en este duelo contra el Real Madrid el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes este gol en contra sin duda fue insólito el portero en su afán por despejar la pelota se la estrelló en el rostro a un compañero suyo en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta este defensor vivió una total pesadilla en este partido luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol su gesto de fastidio es bastante entendible y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico fíjate de este defensor que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor cuando su portero le dio la pelota él intentó regresarla nuevamente pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta tiene la razón total de por qué lamentarse fíjate de este defensor que le da un terrible pase a su portero complicándolo haciendo que el futbolista rival pudiera aprovechar para robar la pelota y marcar el gol Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol estando en una perfecta posición de ataque pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica para poder colocarla contra las redes así que se perdió esta oportunidad de gol continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente intentó anticipar el pase largo pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac el sueco no desaprovechó esta oportunidad así que definió con el arco totalmente vacío fíjate del gol que perdió al futbolista del Manchester United Juan Visaka luego del rebote en el palo la pelota le había quedado estando solo para definir pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera de no creerse este jugador tuvo la chance de marcar el gol luego de que le quedara la pelota en el córner pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta con el guardameta abatido Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño le traemos ahora a este portero que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso cuando los dos fueron hacia la pelota terminan chocando entre sí permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma en este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar en la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla no supo cómo hacerlo así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir prestamos atención a este guardameta que al recibir el pase se termina tropezando con el césped dificultando el control de la pelota esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo habiendo gambeteado perfectamente el guardameta se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance si algún día te sientes con mala suerte pues mira esta escena en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío definió y la pelota dio en el palo en el rebote un compañero suyo remató pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro otro que la sacó cara fue este futbolista que intentó tocar de primera hacia atrás pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival que pudo aprovechar para marcar el gol tiene la razón total en lamentarse por su terrible error nuevamente Lukaku en este partido contra Croacia luego de recibir el centro para poder definir perfectamente el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta en este partido entre Chile y Paraguay pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente el guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores este es un claro ejemplo del porqué en este centro la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar en el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol otro portero que tampoco la pasó bien fue Edward Mendy en este duelo contra el Real Madrid el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes este gol en contra sin duda fue insólito el portero en su afán por despejar la pelota se la estrelló en el rostro a un compañero suyo en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta este defensor vivió una total pesadilla en este partido luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol su gesto de fastidio es bastante entendible y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico fíjate de este defensor que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor cuando su portero le dio la pelota él intentó regresarla nuevamente pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta tiene la razón total de por qué lamentarse este guardameta concedió de una manera muy estúpida un córner para el equipo rival luego de intentar controlar la pelota antes de que se pudiera salir pero la toca y esta se le fue hacia el saque de esquina esto finalizó con el gol después de un remate de cabeza el portero se lamenta claramente porque sabe que esto se provocó por su culpa no supimos qué fue lo que quiso hacer este portero del rayados de Monterrey que salió de la mitad de la cancha y le metió la mano a la pelota cuando un futbolista rival intentó definir desde ese punto como consecuencia obviamente tuvo que ver la cartulina roja e irse directamente hacia los vestuarios como si eso fuera poco te enseñamos la terrible equivocación que cometió este zaguero primero intentó despejar la pelota pero no lo hizo muy bien haciendo que esta tomara mucha altura y cuando intenta sacarla de cabeza se la estrelló a un rival para que el rebote quedara en pies de otro futbolista que pudo marcar de volea ahora vemos como este jugador simuló perfectamente una caída por un supuesto contacto del delantero rival que pudo bajar la pelota perfectamente para marcar el gol el árbitro pudo adivinar perfectamente la intención del defensor así que terminó dando el gol válido vamos ahora con este momento que nos deja bien en claro porque no hay que confiarse este jugador después de eludir al portero tenía todo para marcar el gol pero se relajó en el punto final permitiendo que un defensor pudiera barrerse para despacharle la pelota pasamos con este momento donde esta futbolista se enredó con su propia guardameta cuando la de los guantes vio que la pelota iba a meterse hacia su propio arco intentó tomarla con sus manos pero se percató que por regla esto no era posible así que al tomarla con sus pies quedó a merced de una rival que estuvo atenta para marcar el gol al parecer los futbolistas del rayo vallecano intentaron recrear aquel penalti de Luis Suárez y Messi hace algunas temporadas en el Barcelona ya que Oscar Trejo le dejó la pelota servida a su compañero Izzy Palazón desgraciadamente el pelado termina mandando la pelota afuera este momento puede dejarte pensando bastante ya que en este remate del futbolista que se iba a ir afuera un rival que no estaba jugando le metió la pelota antes de que pudiera salir del campo el árbitro repentinamente le saca la tarjeta amarilla y sancionó penalti que posteriormente fue ejecutado de la mejor forma ¿alguna vez has visto que ocurre algo parecido a esto? definitivamente no vas a creer lo que pasó en esta situación dos errores seguidos por parte de los defensores haciendo que la pelota llegara al punto del área chica el guardameta al intentar despejar con el puño no lo hizo de buena forma dejándola viva para que el delantero rival pudiera definir aunque finalmente este tampoco lo hizo bien ya que mandó la pelota afuera ¡PORTERO! le has pasado el balón y luego no te la has parado hay que admitir que ha estado a punto de pararla la cara de felicidad de Correa es brutal ojo con el tremendo fallo del defensa ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar mira Oshimen como celebra a quien se le ocurre agarrar de esa manera en el área si el jugador cae va a hacer penalti sí o sí encima lo castigaron con la pena máxima su compañero rayado pensando que porque había hecho eso lo dice todo la función de los defensas es parar a los delanteros pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre para colmo el defensa se ha marcado en su propia puerta Arsenal atacando y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp jajaja en todo el palo Mbappé falla a portería vacía pero ¿qué? ¿cómo pudiste Kylian? Donnarumas se lamenta y eso que él no ha fallado otro portero que quiera aparecer en el video vaya agujero tiene en su cuerpo se ha colado el balón como si nada mira esto esto más que un error es algo que nunca había visto el entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo what the fuck jaja es normal que le echen tarjeta roja es que ¿a quién se le ocurre tío? mira esto empezamos con un balón en toda la boca unos cuantos rebotes y un gol que son enmarcables primero la pequeña pelea que tuvieron estos dos jugadores luego de que uno de ellos intentara realizar el saque de banda y el otro quisiera impedirlo agarrándole el brazo como consecuencia ambos fueron amonestados con tarjeta amarilla posteriormente hubo un centro donde uno de los defensores intentó cabecear para regresarle la pelota al portero pero más bien la termina colocando al lado de un palo los jugadores del rayo vallecano intentaron imitar la acción realizada hace algunos años por Messi y Luis Suárez cuando jugaban en el FC Barcelona se trata de este penalti donde el jugador que fue a cobrar le dejó la pelota servida a su compañero y si palazón pero desgraciadamente el pelado termina fallando el gol de una manera increíble todos en el público no podían creerlo ahora vemos como el defensor Scott McTominay intentó cortar un pase pero le terminó colocando la pelota a Mohamed Salah que se dio media vuelta y le rompió el arco a David De Gea en el partido de cuartos de final de Qatar 2022 entre Inglaterra y Francia tuvimos esta chance para Harry Kane desde el punto penalti que pudo haber empatado el marcador pero el delantero del Tottenham termina mandando la esférica por encima del travesaño fíjate en esta acción dada en el partido entre Liverpool y Manchester City donde Darwin Núñez tuvo esta clara chance de gol pero termina definiendo mal mandando la esférica afuera y en el banquillo a Jurgen Klopp lamentándose que gracioso te traemos esta acción donde este futbolista cometió una durísima falta sobre el lateral del Benfica Alejandro Grimaldo sin duda alguna tuvo que haber sido amonestado con una tarjeta amarilla el partido entre Bayern y PSG también tuvo este error de Jan Sommer cuando pierde la esférica ante la presión del equipo francés esto finalizaría en la definición de Vitinha pero que fue salvada en la línea por parte del defensor Matisse De Laid en el partido entre Manchester United y Barcelona pudimos sacar este momento chistoso donde Ansu Fati le termina sacando la pelota a Robert Lewandowski que venía mejor posicionado para cabecear mientras que Xavi se lamenta en el banquillo porque sabe bien esto pero no tanto como Riyad Mahrez ya que el argelino perdió esta clara chance de gol estando frente al arco le metió mucha potencia a la esférica mandándola por encima del arco este portero tuvo muy mala suerte en el disparo del rival que no venía con tanta fuerza el cancerbero no colocó bien en las manos haciendo que esta se le escapara y se le colara en su portería parece que Joshua Kimmich tuvo la paciencia muy corta en este partido contra el Wolfsburgo debido a que primero cometió una falta donde agredió a un rival y fue amonestado con tarjeta amarilla luego cometió otra en donde lo derriba completamente y le sacan la segunda amarilla para irse expulsado muy similar fue el caso de este futbolista que le cometió una tremenda falta al barrer hacia Casemiro donde el árbitro no tuvo piedad con él y lo terminó echando del encuentro en otro partido de Champions League entre el Tottenham y Milan sucedió esto una terrible entrada del argentino Christian Elcuti Romero contra Teo Hernández donde el francés queda dolorido y el defensor del Tottenham es expulsado el futbolista que cometió un error en este caso fue Eric Dyer el defensor del Tottenham se mostró muy flojito en la marca permitiendo que Gia y Anacho pudiera acomodarse para colocar la pelota en el palo más lejano este error le costó muy caro al Arsenal fue protagonizado por el futbolista japonés Tomiyasu que intentó dar el pase a su guardameta pero la dejó corta para que Kevin De Bruyne pudiera definir de primera intención con la mejor calidad del mundo parece que Luke Shaw no tuvo su mejor presentación primero realizando este error para regalar la pelota y luego al intentar defender la pelota rebotó en él para que posteriormente hubiera un centro que finaliza en el gol de Liverpool que mala suerte ¿verdad? en el partido entre Bayern Munich y Paris Saint Germain tuvimos este error que le costó carísimo al conjunto francés el cual fue protagonizado por Mako Berratti que pierde la pelota en una zona de peligro y que esta sería colocada dentro de las redes por Chupo Moting como si eso fuera poco también tenemos esta terrible equivocación ocurrida en el partido entre Real Madrid y Liverpool donde en guardameta Alison Becker intenta realizar el pase a uno de sus compañeros pero se la termina estrellando a Vinicius Junior haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco este error lo lamenta mucho la afición del FC Barcelona en el partido entre su conjunto contra el Inter de Milán Gerard Piqueno se precató de que Nicolo Varela estaba detrás suyo así que dejó correr la pelota a espalda suya hasta que se dio cuenta que el italiano pudo controlarla y anotar un buen gol Gianluigi Donnarumma ha sido fuertemente criticado por sus errores bajo los tres palos y uno de estos es un ejemplo claro permitiéndose recibir este gol donde no protegió bien el palo el futbolista pudo sacar un disparo centro hacia su portería donde el italiano no pudo hacer absolutamente nada en el partido entre Manchester United y el Crystal Palace ocurrió una trifulca entre jugadores de ambos equipos luego de que el brasileño Anthony fuera derribado lo llamativo fue la manera en como Casemiro estaba sosteniendo por el cuello un rival después de eso tuvo que ser amonestado con tarjeta amarilla en este partido tuvimos la buena recuperación de Enzo Fernández el argentino le puso un excelente pase a Hacking Sillage pero el marroquí en la definición no lo hizo de la mejor forma golpeando la pelota con su pierna menos hábil pero directamente la tribuna que vergüenza no? Moiskin no viviría su mejor presentación en este partido contra la Roma luego de ingresar sustituyendo al colombiano Juan Cuadrado unos instantes después se fue expulsado por una acción antideportiva contra un futbolista rival donde termina viendo la cartulina roja esta chance para Bruno Fernández era inmejorable en el centro contra el Newcastle el portugués pudo haber definido fácilmente el gol pero su remate fue muy recto y fue tapado por el guardameta a Loris Carius momentos después Casemiro le reclamó el hecho de por qué no pasó la pelota para un jugador que estuviera mejor ubicado continuamos con esta acción protagonizada por el defensor Dayo Dupamecano el cual se fue a toda velocidad con el rival para disputar una pelota pero el francés lo termina tocando para cometerle una falta de una vez termina viendo la cartulina roja y yéndose del partido con una gran decepción en su rostro Harry Maguire es un defensor que constantemente es criticado por sus errores y ya vemos por qué pasa esto primero intenta dar un pase hacia un compañero pero la termina regalando y en otra jugada al intentar retrasar la esférica para su guardameta la termina perdiendo ante la presión del rival pasamos con esta situación ocurrida en el partido entre el fútbol club barcelona contra el valencia donde el conjunto blaugrana tuvo una chance de penalti en el cual Ferran Torres decidió tomar la pelota para cobrarlo en vez de cederse lo a Anzufati que también quería hacerlo desgraciadamente el español no pudo anotar el gol mandando la esférica afuera lamentablemente Ferran no pudo cumplir con la ley del ex también pasando de largo dejando al egipcio mano a mano contra el guardameta Ederson definiendo como mejor sabe hacerlo este jugador cometió un error que es para lamentarse durante toda la vida después de que su compañero haya hecho una excelente jugada y le haya dejado el pase para que este definiera con el arco vacío su control no fue el mejor perdiendo la posesión de la esférica que se fue por la línea final el rostro de todos en el banquillo y de él mismo demuestra la increíble chance que ha desperdiciado en el partido entre Bélgica y Croacia Romelu Lukaku no vivió su mejor noche debido a que falló tres chances clarísimas de gol primero una donde le quedó el rebote después del disparo de Gianni Carrasco en el cual el jugador del Inter estrelló la pelota contra el palo luego otra donde recibe el centro y frente a la meta manda la pelota afuera y por último después de recibir un centro e intentar controlar para impactarla se la termina obsequiando al guardameta portero le has pasado el balón y luego no te la has parado hay que admitir que ha estado a punto de pararla la cara de felicidad de correa es brutal ojo con el tremendo fallo del defensa ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar mira Oshimen como celebra a quien se le ocurre agarrar de esa manera en el área si el jugador cae va a ser penalti sí o sí encima lo castigaron con la pena máxima su compañero rayado pensando que porque había hecho eso lo dice todo la función de los defensas es parar a los delanteros pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre para colmo el defensa se ha marcado en su propia puerta arsenal atacando y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del arsenal menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp jajaja en todo el palo Mbappé falla a portería vacía pero que como pudiste Kylian Donnarumasa lamenta y eso que él no ha fallado otro portero que quiera aparecer en el video vaya agujero tiene en su cuerpo se ha colado el balón como si nada mira esto esto más que un error es algo que nunca había visto el entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo WTF jaja es normal que le echen tarjeta roja es que a quién se le ocurre tío mira esto empezamos con un balón en toda la boca unos cuantos rebotes y un gol Antonio tira el portero y el defensa se pelean por coger el balón y con la tontería Antonio aprovecha y marca como un campeón hay poca química entre el portero y el defensa pero mucha química entre Antonio y sus compañeros mira como bailan jajaja es el turno de los diablos rojos se la pasan a Cristiano y hace esto tenía toda la portería vacía a la derecha últimamente se ve al pobre Chris un poco triste otro defensa dormido como puedes estar así con el balón amigo claramente el delantero no perdona y acaba finalizando la jugada este se cree que juega en su barrio o algo coge el balón con las manos como si nada me recuerda al típico que coge el balón con las manos cuando algo no le sale bien o va perdiendo menudo llorón el árbitro coge el balón y pone orden en el partido pasamos a los porteros este portero se adelanta y coge el balón fuera del área encima recrimina al árbitro aún sabiendo que lo ha hecho mal increíble algo parecido pasa aquí otro jugador coge el balón con las manos cuando no se puede coger en cambio este quería colocar el balón bien y con ello perder tiempo aunque no le salió como quería de nuevo Mbappé tiene una buena posición para mandar el balón al tiro largo pero la manda literalmente a la grada Mbappé no tuvo un buen día encima no le pasó el balón a Neymar estaba muy cabreado tras eso uy uy portero como puedes hacer esto este error es de Alevines no te puedes permitir eso y además jugando en un equipo del mundial como el Barcelona unas nuevas entradas jugadores del fútbol club Barcelona se estaban preparando para salir del campo de juego mientras que Antoine Griezmann se acerca a la cámara y la mira fijamente y se aparta de ella tan solo unos instantes después el francés volvió a ponerse enfrente de ella enseñando una mueca bastante aterradora mencionamos a Pep Guardiola que se encontraba rebotando la pelota sobre el suelo como si fuera un jugador de baloncesto y luego se la arroja al árbitro como si fuera a tirar hacia un aro vemos a Giorgio Chilieni que le estaba mostrando la lengua a uno de sus rivales mientras este estaba un poco confundido por el gesto de su oponente así como también Paulo Dybala estaba un poco sacado de onda viendo lo que estaba haciendo en esta acción todo parecía bastante normal este jugador llevaba la pelota y luego se la pasa a un compañero pero en ese preciso instante se observa como algo cae de su cabeza interpretándose que es una especie de peluquín durante el partido entre Argentina y Croacia se puede apreciar como un futbolista intenta meter el centro al área pero que toma mucha altura y se fue desviado hacia afuera y cuando cae da en la cabeza de uno de los encargados de seguridad mientras la cámara filmaba a este director técnico se puede ver como detrás uno de los futbolistas que se encontraba en el banquillo estaba haciendo un gesto bastante extraño mientras manipulaba sus brazos dando una muy mala imagen fíjate de este jugador que quiso escupir una gran cantidad de saliva pero esta se le quedó pegada justo en el mentón resaltamos a Erling Haaland que estaba saludando a todos los presentes tras haberse coronado como campeón pero una de las chicas que estaba haciendo la fila terminó lastimándose un poco gracias a la increíble fuerza del androide vamos con la disputa que tuvieron estos futbolistas justo en la esquina del córner mientras forcejeaban a uno de ellos se le ocurrió la gran idea de moverle la pierna al oponente haciendo que la esférica se fuera por culpa suya bastante astuto ¿no crees? damos paso al jugador Luke Shaw que quiso pasar la pelota a un compañero pero esta se desvía en un oponente suyo resultando ser que la esférica rebotó en su entrepierna por tal motivo se entiende que haya quedado adolorido vamos con este cruce entre Toni Kroos y Michael Ojasabal provocando que los botines de ambos futbolistas se quedaran enganchados ocasionándole su caída hacia el suelo recordamos este momento chistoso en donde Leonel Messi demostró su faceta como comediante contando el chiste del futbolista cuyo apellido es una oveja que afirma cuya respuesta fue meh si lo que provocó la risa de los presentes por otro lado observamos a los jugadores del Manchester United que se encontraban celebrando el gol y los fanáticos estaban muy cerca de ellos apretados sobre la valla publicitaria al punto de que esta se vino abajo pero por suerte nadie salió lastimado te traemos a Paulo Dybala que se dispuso a realizar el saque de esquina pero su ejecución no fue muy buena ya que la mandó directamente afuera interpretando que la culpa había sido del césped fíjate como Marco Berratti luego de beber agua arroja la botella al suelo y esta rebota y queda de pie bastante impresionante ¿verdad? en esta escena vemos a Kylian Mbappé que le jugó una broma a uno de sus rivales amagando con ir a picar sobre su espalda para ver si este se encontraba atento la tortuga se tomó esto con bastante risa mientras se retiraba de esa posición mencionamos lo que hizo este chico pateando la pelota con la suficiente potencia y la dirección necesaria para que pudiera detenerse justo sobre el punto medio del campo dejando impresionados a todos los presentes simplemente magnífico volveríamos a hablar de Cristiano Ronaldo porque el bicho le puso la mano a la cámara para taparse el rostro esto mientras traía guantes en sus manos por otra parte vemos como este futbolista toma la pelota tras la jugada de su compañero entonces intenta aventarse el centro de Rabona que no le salió tan bien y que solo provocó que perdiera la esférica si algún día te sientes mal pues mira lo que le pasó a este jugador el cual tenía la intención de meter el cambio de banda para un compañero pero no le da la dirección esperada a la pelota y la termina mandando a propia puerta ahora miramos esta oportunidad de ataque donde la delantera se estaba yendo a toda velocidad pero fíjate como la portera se había quitado totalmente de el arco entregándose a la idea de recibir un gol en contra hacemos énfasis en este futbolista que fue bastante astuto luego de que el guardameta haya puesto a la pelota sobre el suelo para realizar el ataque se apuró rápidamente para arrebatársela y gambetearlo para dejarlo burlado sobre el suelo teniendo la cosa fácil para marcar el gol que volvió como loco al público cambiemos de escenario para hablarte de Neymar Jr que mientras pasaba por el banquillo le acarició la cabeza a Andrés Iniesta esto parece que le agradó bastante al cerebro porque de inmediato se puso a sonreír brasileño también le provocó un poco de risa continuamos con este futbolista que luego de recibir el pase de su compañero se perfila y saca el remate de zurda que se fue apenas desviado hacia la tribuna pero que también termina golpeando el rostro de uno de los fanáticos que se encontraba sobre esa zona ahora nuestro protagonista es Gabriel Jesús debido a que el brasileño se estaba preparando para ingresar al campo de juego mientras se rascaba el trasero y luego se puede apreciar como comienza a olfatearse su mano un poco desagradable si me lo preguntan te traemos a estos jugadores del Arsenal que se estaban preparando para el cobro del tiro libre cuando un futbolista que toca ligeramente la pelota para dársela a su compañero Mesut Ozil sin percatarse de que el alemán estaba en posición adelantada por tal motivo el colegiado alzó el banderín y la acción fue anulada por otro lado te traemos a Neymar Junior que se ofreció a ayudar para colaborar con la entrega de medallas a sus compañeros de esta forma el brasileño pudo colocárselas a cada uno de ellos los cuales estaban disfrutando de este momento sobre todo su mejor amigo Leonel Messi hablamos un poco de Cristiano Ronaldo que mientras se encontraba sosteniendo la copa tras haber salido campeón la dejó caer hacia donde se encontraba su hijo Cristiano Junior consiguiendo golpearlo en el rostro y acto seguido la deja caer sobre su esposa Georgina que para suerte suya no se golpeó tan fuerte como Cristiano durante este partido se puede apreciar como se realiza la sustitución para el Real Madrid cuando un fanático ingresó al campo de juego teniendo puesto el uniforme de Cristiano Ronaldo intentando camuflarse entre los jugadores blancos provocándole la risa a los merengues que se encontraban en el banquillo cambiamos de escenario para hablar de este momento donde los jugadores estaban realizando la formación protocolar para iniciar el partido y la cámara se quedó filmando justamente a este jugador que estaba luchando para mantener la seriedad y no echarse a reír en medio de esta acción cuando la pelota se paseaba justo sobre la línea de la banda el director técnico José Mourinho se atrevió a ponerle el pie cuando esta aún se encontraba en juego por tal motivo el entrenador recibió un regaño por parte del árbitro aclarándole que no había que hacer eso este futbolista se estaba preparando para realizar el saque de esquina cuando de repente cae al suelo tras resbalarse pero debido a que tocó la pelota con la rodilla quiso volverla a poner en su posición con la mano el juez de línea de inmediato sancionó esta acción ilegal y dio la pelota para el equipo rival esto provocó la risa de uno de los fanáticos que se encontraban justo detrás pasamos a ver esta situación bastante chistosa donde los paramédicos fueron a atender a un jugador que se encontraba en el suelo pero uno de ellos se resbala y termina derribando al jugador Rafael Guerreiro unos minutos después volvería a ocurrir lo mismo con un jugador del equipo rival estando sobre el suelo teniendo que recibir atención médica y cuando el agente médico llega se resbala con el césped y le da una patada en la cara en esta chance de penalti para Sergio el Kun Agüero el argentino quiso ser un poco astuto al picarla ligeramente para engañar al portero sin embargo este pudo adivinar su intención y atajar la pelota sin ningún problema en este caso podemos ver como el futbolista logra quitarle la pelota a sus oponentes y justamente después del corte defensivo apareció otro compañero suyo para rematar en frente del arco sin embargo su disparo golpeó a la parte externa de la red este jugador tampoco viviría su mejor presentación porque luego de haber definido y encontrarse con la tapada del portero pudo tomar el rebote para rematar pero la mandó directamente al palo en este caso tenemos al ucraniano Mahailo Modric que tuvo esta mano a mano para poder marcar el gol pero desgraciadamente su definición se fue directamente afuera mientras que Frank Lampard se lamentaba por lo que sus ojos estaban viendo también tenemos a Thomas Müller que recibió esta gran pelota para rematar de cabeza sin embargo su disparo dio directamente en el travesaño parece que la pelota no quería entrar no podíamos dejar atrás esta chance desperdiciada por Mario Balotelli luego de que su compañero disparara y el arquero le dejara el rebote el italiano mandó la pelota por encima del travesaño por otro lado vemos esta acción de saque de esquina en donde el arquero David Egea no logra despejar la esférica y esta pasa de largo cayéndole al defensor Viktor Lindelof y el sueco debido a que no se la esperaba la termina empujando hacia propia meta ahora te traemos al alemán Timo Warner que luego de este córner le quedó la pelota justo debajo del arco pero desgraciadamente el delantero no pudo definir bien y luego cuando lo intenta la pelota da en el travesaño parece que la suerte no estuvo a favor de Cristiano Ronaldo ya que el portugués se aventó esta gran chilena y la esférica impacta en el palo negándole el gol al bicho no podíamos dejar atrás este terrible error de Andrew Robertson que en su afán por intentar despejarla haciendo que la pelota le quedara a Alexandre en la casete que definió de media vuelta para abatir a Alison Baker fíjate la oportunidad de oro que tuvo este futbolista cuando le queda la pelota en frente del arco pero a pesar de eso no pudo definir correctamente permitiendo que la pelota se le haya quedado atrás y que un defensor la despejara como no lamentarse por esto ahora hablamos de este error del portero Kepa obsequiándole la oportunidad al Kun Agüero el argentino quiso aprovecharse de esto rematando de primera sin embargo la esférica impacta en el travesaño salvando la situación para el Chelsea el surcoreano Heo Ming Song intentó sorprender al equipo rival con este tremendo remate con su pierna zurda desgraciadamente la esférica impacta en el travesaño reduciendo las posibilidades del gol del asiático también tenemos a Carlos Soler el español desenfundó este tremendo disparo desde larga distancia que impacta directamente en el poste negándole lo que hubiese sido un gran gol en este clásico entre Real Madrid y Barcelona Antoine Griezmann le puso este gran pase al brasileño Arthur que pudo irse a toda velocidad ganándole la posición a Toni Kroos llegando al área para encarar a Thibaut Courtois pero su remate fue tapado por el belga Kylian Mbappé también tendría su oportunidad luego de este gran pase en donde el francés se acomodaría para pegarle con el empeine haciendo que la pelota diera en la escuadra también te traemos a Edison Cavani el uruguayo recibió esta gran pelota tomándola de volea en el aire a pesar de eso el bombazo dio en el poste vemos esta situación donde Cristiano Ronaldo intenta definir pero es trabado por un defensor quedándole la pelota a Álvaro Morata que quiso lucirse un poco rematando de taco desgraciadamente mandó la pelota directamente afuera vamos con este futbolista que pudo imponerse por los aires metiendo el frenazo hacia el arco sin embargo su remate estalla en el travesaño haciendo que se lamentara un poco por esto seguimos con esta buena jugada en donde este futbolista mete el pase al medio para un compañero que remata de primera enfrente de la portería sin embargo el guardameta tuvo unos increíbles reflejos para meter el guantazo salvador fíjate lo que pasó en este partido entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich el defensor Dayo Tupamecano lanzó este pase en profundidad para el héroe Sané a pesar de eso el portero Gregor Kovel intentó despejar la esférica saliendo de su área pero lamentablemente falla y la bocha pasa de largo para terminar metiéndose en su portería te traemos esta situación protagonizada por Cristiano Ronaldo en la cual el bicho amaga con dar el pase y saca el remate con su pierna zurda el cual dio justamente en el travesaño luego en otra chance el comandante asistió a su compañero Renato Sánchez que sacó el bombazo con su pierna derecha que también dio en el palo en este partido entre el Bayern Múnich y FC Barcelona tuvimos esta chance de ataque para el conjunto Blaugrana en donde se lanzaría el centro al medio y David Alaba en su intento de despejarla termina complicando a su portero Manuel Neuer metiendo la pelota en propia puerta pasamos con esta oportunidad en donde luego del rechace de un defensor la pelota le quedó a este jugador que remató y fue en dirección hacia donde se encontraba Ward Weggers sin embargo a pesar de la estirada del neerlandés no pudo llegar a empujarla y luego el cuero fue despejado por un defensor por otro lado mencionamos la chance que se perdió el jugador Aaron Wan-Bissaka luego de que hubo un remate que impactó en el palo la esférica le quedó al británico que no pudo aprovechar para marcar el gol a pesar de que el portero ya estaba abatido te traemos esta buena jugada individual de Bernardo Silva en la cual el portugués mete el pase rasante al medio donde aparecería libre de marca el Kun Agüero pero desgraciadamente la definición del argentino se fue directamente afuera haciendo que Pep Guardiola se lamentara mucho esta acción de seguro te sorprenderá porque luego de la definición de un compañero suyo el delantero Chopo Motín colocó el pie para evitar la anotación de su propio equipo deteniendo la pelota justo sobre la línea fíjate como Kylian Mbappé que estaba en el banquillo no podía creer lo que estaba pasando también tenemos a Dele Ali que tuvo esta clara chance para marcar el gol luego de haber gambeteado al portero teniendo el arco vacío pero lamentablemente su definición impactó en uno de los palos y se fue afuera debido a esto se puede ver al director técnico Mauricio Pochettino lamentándose mucho continuamos con esta situación dada en este partido entre Manchester United y Aston Villa con el remate de larga distancia de Bruno Fernández parecía que iba a poder ser embolsado por el portero Dibu Martínez pero en realidad fue que la esférica se le escapó pasando entre sus piernas para culminar en el gol de los Diablos Rojos vamos con esta situación que ocurrió en este partido entre Atlético de Madrid y Barcelona con Robert Lewandowski que metió el potente patado en busca pie para Rafinha que apareció en frente de la portería pero que lamentablemente no pudo definir y el portero Gianno Black se queda con la pelota pasamos con esta situación en donde este futbolista realiza el saque de banda pasándole la pelota al portero sin embargo este se encontraba distraído acomodándose el calcetín y cuando se da cuenta de que la esférica iba a ir hacia él ya era demasiado tarde porque no pudo controlarla y se le terminó metiendo en su arco fíjate incluso como su compañero le pega el grito luego de arrojársela volveríamos a hablar del portero Gregor Govel porque en una nueva oportunidad la suerte no estaría de su lado al intentar pasar la pelota hacia su compañero se resbala permitiendo que le quedara en bandeja de plata a su oponente que simplemente tuvo que empujarla para marcar el gol dos cabezazos seguidos hacen falta para que este jugador controle el redondo y meta este zambombazo es una maldita locura eh observa esta situación que para mí estuvo muy llena de suerte tras haber pateado el penal la pelota rebota en el palo y golpeando la espalda del guardameta el rebote le quedó al mismo futbolista que cobró el penalti al rematar el arquero atajó y en un segundo rebote el cancerbero volvió a hacerse gigante pero ojo con este portero porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta viendo esta jugada podemos ver varios graves errores el primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera menos mal que el compañero remató porque si no hubiese sido una decisión realmente mala antes hemos visto goles con la cara en cambio ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi que acaba marcando ese golazo seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita aquí tenemos un penal parecido pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red te quejarás eh Pipita antes un balonazo pero ahora esto y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito jaja mira el terrible fallo que cometió este portero cuando recibe la pelota por un instante le quitó los ojos de encima y esta se le fue atrás a pesar de que aún no se había dado cuenta esto fue aprovechado por el rival que tranquilamente la empujó para marcar el gol también como este jugador que sacó un centro shoot al arco que tomó por sorpresa al portero impactando en uno de los palos para terminar dentro de las redes fíjate como el director técnico se estaba quejando por este terrible fallo tampoco podríamos dejar atrás a Haddon Sancho que intentó realizar la jugada individual pero después de que la pelota le quedara a un defensor que intentó despejar la esférica esta dio en el inglés para que afortunadamente eso terminara en gol para él y también con esta acción donde la pelota le queda luego de la atajada del portero e intenta empujarla con el taco pero la pone contra un palo al mismo tiempo esto funcionó para que le quedara viva a Álvaro Morata que si pudo marcar el gol fíjate como este jugador se fue a disparar la pelota con un rival metiendo un zapatazo que al mismo tiempo se transformó en un disparo al arco que tomó por sorpresa al guardameta colocándose entre sus redes haciendo que todo el mundo se levantara de sus asientos fíjate en esta disputa en el aire por la pelota y el delantero de manera poco ortodoxa y atropellada termina empujando la esférica que se metió insólitamente entre las piernas del guardameta al parecer la fortuna si estuvo del lado del Manchester United fíjate en esta acción cuando hay un cabezazo del equipo rival y el jugador Bruno Fernández intenta despejarla pero se la estrelló a su compañero Lisandro Martínez que se encontraba justamente sobre la línea evitando lo que pudo haber sido un gol en contra muy penoso otro equipo que tuvo la suerte de su lado fue el Real Madrid en esta acción donde Vinicius Junior intenta sacar el centro pero la pelota le queda viva a Marco Asensio que sacó un fuerte remate al medio para que la pelota se desviara en el defensor y se metiera en su meta de los goles con más suerte que pueden haber no podíamos dejar atrás a este que fue protagonizado por Marcos Alonso cuando hubo un pase al medio del área y un defensor intenta despejarla pero se la impacta directamente en el rostro al defensor español para que de carambola se metiera en el arco ahora te tenemos a Romelu Lukaku que se transformó en el defensor del equipo rival en esta jugada de córner donde Alexis Sánchez había cabeceado pero el belga se quedó totalmente estático para que la pelota diera en su rostro sacándole el gol a su propio compañero de seguro todos estarán muy molestos con él seguimos con este momento en una jugada de ataque fíjate que dentro del campo se encontraba lo que parece ser un globo que sirvió como distracción para el equipo que estaba defendiendo ya que en el remate la pelota dio en él y se termina desviando para terminar dentro de las redes hablando un poco de Cristiano Ronaldo que también ha tenido sus momentos de fortuna este es un claro ejemplo cuando intenta sacarse al portero de encima la pelota tomó altura y quedó por encima de su nuca para que las cosas fueran mucho más fáciles para él encontrándosela justamente en frente suyo para empujarla en esta ocasión al parecer la suerte no estuvo del lado del Assetter City ya que en este tiro libre pateado por James Madison el portero Aaron Remsdale logra meter un guantazo para que la esférica diera en el palo cuando un jugador de las Foxes intenta cazar el rebote la pelota queda justo sobre la línea para ser despejada por uno de los defensores del arsenal seguimos con este caso que no sabemos si fue suerte o si fue pura habilidad en esta acción de tiro libre donde el futbolista había sacado lo que se creía un centro al área pero tomó el suficiente efecto para llevar dirección hacia el arco donde se le metió al guardameta en este partido donde caía la nieve Manuel Neuer cometió un terrible fallo que casi le sale carísimo cuando la pelota fue hacia él el guardameta alemán intentó despejarla con su pierna pero falló y la esférica dio en uno de los palos de milagro no se metió en su meta tampoco se podía quedar atrás este otro que recibió la pelota y su control se le fue un tanto largo permitiendo que el jugador Kai Hevers tuviera la chance de impactarla para marcar el gol aunque la forma en como lo hizo fue poco ortodoxa pero lo importante es que pudo conseguir la anotación para su equipo ahora mencionamos a este jugador que si tuvo muchísima suerte cuando el arquero toma la pelota con sus manos e intenta salir jugando rápidamente y la arroja el delantero se postró en frente suyo y alzó la pierna para interponerse con el taco haciendo que la pelota diera en él y terminara asombrosamente dentro del arco un joven Luka Modric también tuvo la suficiente fortuna para marcar un gol que si nadie lo hubiera visto no lo podrían creer luego de este remate que impactó en uno de los palos el croata se había caído al suelo y la pelota en el rebote da justamente en su cabeza para terminar dentro del arco pasamos con este defensor que se quedó dormido para que el rival pudiera arrebatarle la pelota y cuando este fue a definir el guardameta atajó de gran manera pero en el rebote la esférica dio en el defensor que estaba retrocediendo para terminar metiéndose en propia meta que mala suerte ¿no? por otro lado te traemos este contraataque donde muchos de seguro pensarán que era pan comido para marcar el gol cuando el jugador da el pase al medio y uno de los que se encontraba en el punto penalti remata podemos ver como la pelota dio en el palo y parecía que no quería meterse hasta que el mismo guardameta cuando interviene la pone contra su propio arco imagínate lo que hubiera significado fallar esta chance como olvidar este momento ocurrido en el partido inaugural del mundial de brasil 2014 donde la selección anfitriera dio este certamen cortesía de marcelo que la puso en propia meta después de este centro su cara lo dice todo un poco decepcionante por haber protagonizado este momento desafortunado si algún día te sientes mal pues ponte a repasar lo que fue el terrible partido del defensor Wood Faes contra el Liverpool el zaguero de Leicester City cometió un vergonzoso gol en contra luego de la definición de Darwin Núñez que había impactado en uno de los palos el defensor en su afán por retroceder la empujó y la puso contra propia meta que mala suerte ¿no? este futbolista del Paris Saint Germain había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área y luego de picar la pelota por encima del guardameta uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol ¿qué fue lo que hiciste Chupomotín? el delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado y que tranquilamente iba a ingresar al arco le terminó sacando el gol a su compañero ahora en este partido de Bundesliga después de que el guardameta Berleno atajó el penalti hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo y que de milagro no ingresó a la portería bastante suerte para el conjunto del Bayer Leverkusen y si de excesos de suerte hablamos tenemos a este guardameta que al momento de recibir el disparo la pelota impacta primero en el travesaño luego en un palo y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta ahora te mostramos este segmento donde en un disparo potente que se estrello en el travesaño de Joe Hart el inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta se puso a decirle a los recogepelotas que le pasara una pelota rápidamente pero al ver que ellos hicieron caso omiso se desesperó lanzando algunos insultos mira que formidable remate sacó este jugador pero desgraciadamente para él y para su equipo la esférica rebotó en el travesaño y luego en uno de los palos después de esto uno de los defensas logró despejarla pero por poco esa pelota no ingresó al arco y si hablamos de mala suerte tampoco podremos dejar atrás a este jugador que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez provocando la molestia de este y que lo terminará expulsando ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de Premier League en donde en un disparo que realizó el futbolista del Arsenal uno de sus compañeros que estaba situado en el arco le terminó tapando el remate que mala suerte lamentablemente Ivan Perisic tampoco quedaría atrás debido a esta jugada que crearía el futbolista croata sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente y finalmente saliendo afuera no fue gol de milagro hablamos de este momento lamentable de describir debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente el defensor al querer regresarle la pelota con el pecho no se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo y la esférica ingresó lentamente a su propia meta un gol en contra bastante increíble lo llaman el señor desafortunado este jugador desgraciadamente no pudo hacer nada ante esta situación que le tocó vivir en un córner uno de sus compañeros intentó despejar la pelota pero al hacerlo le rebotó en el rostro a él ingresando tontamente al arco y ni hablar de este guardameta nada más fíjate cómo va al querer atenazar la pelota con sus manos termina siendo horriblemente dejándola viva para que un delantero rival la tomara y asistiera al otro para anotar un gol muy fácil el recurso que utilizó este futbolista fue bastante extraño pero para suerte suya pudo anotar el gol podemos ver cómo al caer se termina elevando la pelota con sus piernas haciendo que ésta se metiera al arco como si estuviera pidiendo permiso este jugador fue muy atrevido pero lamentablemente no tuvo nada de suerte en dos ocasiones distintas realizó un disparo de chilena y en estas mismas dos ocasiones terminó estrellándose contra el travesaño negándole completamente la chance de anotar la infortuna del uno significa la suerte del otro este es un claro ejemplo en un partido de premier league entre el manchester united y el west ham se indicó penalti para el conjunto hammer el encargado de patearlo sería mark novel que recién había ingresado de cambio pero que lamentablemente se encontraría con una inmensa muralla de david de gea que le tapó el remate hubieses dejado seguir la jugada árbitro debido a que en el momento de que derribaron a ante revich la pelota le había quedado a uno de sus compañeros que sacó el remate clavándola en el ángulo pero desafortunadamente el juez había indicado la falta previa sobre el jugador croata por ende el gol no valió mala suerte para cristiano ronaldo en esta situación donde realizó una muy buena chilena que impactaría en el travesaño y en donde podemos ver claramente que la esférica había ingresado a la meta pero injustamente la anotación no fue convalidada en este caso el guardameta tuvo muchísima suerte debido a que el disparo ejecutado del punto penalti la pelota primero rebota en el travesaño y luego en el segundo remate del ejecutador la esférica dio en el taco del guardameta cuando este estaba de espalda continuamos con este clip en donde el futbolista Arjen Robben sacó este buen disparo de tiro libre que pegó en el travesaño y en el rebote su compañero al cabecear hizo que la pelota nuevamente impactara ahí desperdiciando una chance clara de gol debido a la mala suerte de estos jugadores continuamos con este momento en un partido de premier league entre el chelsea y el tottenham donde en una pérdida el del conjunto blue en zona comprometida el guardameta Kepa se adelantó de su área para dejar en posición adelantada a Harry Kane que recibió el pase y anotó pero fue invalidado más allá de la mala suerte fue bastante inteligencia del guardameta español ahora mira lo que le ocurrió a este jugador definitivamente ese no fue su día de suerte pues como podemos observar primero había anotado un excelente golazo de chilena que fue anulado por una posición adelantada y posterior a eso anotó otro golazo tras controlar de pecho y sacar el remate de volea pero nuevamente fue anulado por una posición prohibida es turno de los jugadores del fútbol club barcelona que pasaron un mal día debido a esta situación es que te vamos a mostrar primero en una ocasión donde Lionel Messi había cortado un pase del arquero para asistir a su compañero sex fábregas que anotaría el gol el árbitro sancionaría una mano previa del argentino sacándole tarjeta amarilla por ende el gol no valió y luego una jugada de ataque para los blaugranas en donde en un disparo de Pedro la pelota golpeó claramente en la mano de uno de los rivales pero el referee no sancionó nada el mundial de Sudáfrica 2010 vivió una situación bastante polémica pero desafortunada para la selección de Inglaterra en un disparo de Frank Lampard se puede observar que la pelota tras golpear el travesaño ingresó completamente pero por la misma inercia salió del arco lo injusto fue que esta anotación no fue validada por el árbitro y fue tan duro el golpe anímico para los ingleses que terminaron perdiendo por un marcador de 4 a 1 la función de los defensas es parar a los delanteros pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre para colmo el defensa se ha marcado en su propia puerta Arsenal atacando y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp jajaja en todo el palo Mbappé falla a portería vacía pero que como pudiste Kylian Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado otro portero que quiera aparecer en el video vaya agujero tiene en su cuerpo se ha colado el balón como si nada mira esto esto más que un error es algo que nunca había visto el entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo what the fuck jaja es normal que le echen tarjeta roja es que a quien se le ocurre tío mira esto empezamos con un balón en toda la boca unos cuantos rebotes y un gol Antonio tira el portero y el defensa se pelean por coger el balón y con la tontería Antonio aprovecha y marca como un campeón hay poca química entre el portero y el defensa pero mucha química entre Antonio y sus compañeros mira como bailan jaja ahora pasamos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo ni el mismo sabe como lo ha hecho pero ha sido super bonito como si todo estuviera controlado como se ríe jajaja mira esta pierna que mete el delantero del arsenal y por suerte acaba dentro de la red el defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival se ha ido directo a la portería y el portero no ha podido hacer nada pero si antes hemos hablado de suerte con el jugador del arsenal esto es otro nivel ya que ni el propio jugador estaba mirando ni al balón ni a la portería wow se dispone a regatear y por el camino se inventa un nuevo regate que acaba superando al portero y anotando este chicharro la celebración es mítica el jugador de blanco va a tirar pero se cae y hace como una elástica de la tibia y ni el mismo se lo cree ni el defensa ni el portero han predecido su siguiente movimiento la cara del portero lo dice todo jaja muy mal tiro del número 30 pero esto parece una jugada de oliver y benly vaya habilidad de colocación de pie vaya clase qué barbaridad que entre por toda la escuadra ojo con los penaltis hasta tres ocasiones tiene el delantero para marcar gol y en las tres el portero las rechaza no sé si será suerte pero ha sido un jugadón del guardameta y gracias a él ganaron el campeonato tremendo caño le hace yuru al centrocampista blanquiazul intentó hacerle otra cosa pero eso seguro que también le sirve uy vaya culiada bro hasta el portero se descojona en mitad de la tanda de penaltis pase directo al pie y remata con la boca uff eso tuvo que doler seguro pero aún así importa más el tanto que el propio dolor ojo con chicharito ya que hasta colabora en sus streams con ebay qué grande es cuando vemos a Zlatan y Braimovic en el campo sabemos que algo espectacular va a ocurrir y así ha sido consigue meter este gol y celebra sonriendo porque está muy feliz en la cancha este chico no tiene suerte tiene una maldita flor en el culo como ha cogido el balón esa trayectoria si es imposible hay cosas que el ojo humano no ve y esta es una de ellas este penalti me da hasta risa hay que tener mala suerte para que el balón te rebote en toda la cabeza y termine entrando además de que se ha marcado en propia puerta ha tenido que doler un huevo ay Lukaku qué suerte has tenido bro esa cabeza sirve para algo más que para pensar eh tronkaku este tipo no tiene suerte tiene un sexto sentido salta justamente al balón y cae deslizándose por el césped para rematar de primeras un rechace saliente desde el palo dios mío qué compenetración con el balón recuerdas esta jugada de Cristiano con la Juve hasta Cristiano hizo mención de esto en sus redes sociales ni él mismo sabía otra vez lo que había hecho con el balón yo creo que el bicho tiene alguna clase de conjuro mágico jeje pero ojo con este portero porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta viendo esta jugada podemos ver varios graves errores el primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera menos mal que el compañero remató porque si no hubiese sido una decisión realmente mala antes hemos visto goles con la cara en cambio ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi que acaba marcando ese golazo seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita aquí tenemos un penal parecido pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red te quejarás eh Pipita antes un balonazo pero ahora esto y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito jaja que cantada esto más que suerte es un tremendo fallo del portero en toda la regla eh a quien se le ocurre salir con las manos de mantequilla bro este fallo es de Alevines de 10 años crack pero hablando de suerte esto si que es suerte es la primera vez que veo que esto ha ocurrido esto es gracias al azar el balón ha rebotado en el travesaño y en la espalda del portero pase directo a la cocina del City y marca a Grealish su primer tanto con los Citizens un gol es un gol pero hacerlo de esta manera el día de tu debut deja que desear mira esta maravillosa jugada el portero consigue desplazarse hasta la línea de fondo para sacar el balón con todo su cuerpo aunque le estén pegando patadas al balón le da igual todo todo sea por ganar el partido si señor ahora tenemos una situación diferente en penaltis esta vez el jugador no ha conseguido marcar después de que el esférico rebotara simultáneamente en dos palos aunque podría haber tirado hacia el lado que no estaba el portero y asegurarse el tanto uff en vez de buena suerte es muy mala suerte para el portero ese huevo en mitad del campo debería estar prohibido hasta el mismo delantero está sorprendido de lo que ocurrió y es que la verdad ha sido muy random el chicharro los corners o saque de esquina son mis jugadas favoritas sobre todo cuando hacen goles de este tipo son una auténtica barbaridad y es que lo feliz que ponen a tu afición es impresionante ojito con esta futbolista porque se acerca al área enemiga y pum bombazo en toda la nariz esta no pudo ni soportar el dolor sus compañeras celebraban con ella y ella llorando de dolor pobrecilla parece que a los porteros les gusta disparar en la cara a los rivales pero es que siempre se meten en propia puerta que te anoten un gol así es un poco desesperante sinceramente este penalti es el más famoso de todas las redes sociales mira como el balón rebota en el larguero y segundos después entra en la portería rebotando lentamente el portero estaba súper rayado porque no sabía si había contado el gol como me encanta el pie en esta jugada está súper sorprendido de cómo ha notado su cara dice como ups ha sido queriendo vaya crack la verdad que el disparo lo ha interceptado bastante bien pero luego la ha cagado muy duramente con esa salida del balón yo no sé si el Liverpool tiene una maldición pero es que siempre los porteros la acaban cagando este espectador literalmente sería yo no creo que esto sea suerte es calidad ya que este chico es una promesa actual no te asombres si en unos años lo vemos entre los clubes más grandes a nivel mundial estate atento porque este clip no tiene pérdida alguien me dice por qué cojones hay una pelota de playa en mitad del campo este jugador aprovecha y dispara ahí para que se desvíe en el último momento no te confíes chico acaso no has visto el barro menos mal que su compañero está detrás para confirmar el gol lo que no entiendo es por qué el defensa no intenta ir a por el balón cuando está parado que tras el largo pase que recibió tenía todo para anotar el gol plácidamente pero al momento de observar la salida del guardameta decidió definir lo gracioso es lo que pasó en la jugada eso tuvo que doler pero y qué tal esto un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival esto es mucha suerte para ti continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior donde el futbolista en golo canté sacó este potente disparo fuera del área que pasó entre las piernas de tres jugadores incluyendo al guardameta para que el francés lograra así realizar el gol y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo pero poco ortodoxo intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose y este se elevó y se metió en la portería vaya suerte parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos la pelota golpeó al travesaño hasta que en el cuarto que fue el vencido ingresó con esta bonita chilena este final de suerte fue algo extremo ya que como podemos apreciar a este jugador que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival en este partido de Champions League la suerte estuvo del lado del conjunto culé porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest la esférica rebota en un defensa y luego da en Martin Braithwaite para meterse en el arco así como pidiendo permiso nuevamente una situación de carambola donde estos futbolistas habían armado bien la jugada y en un remate de primera intención que se terminó desviando en el arquero posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación vaya que el futbolista Takefusa Cubo tuvo mucha suerte ya que como podemos evidenciar en esta jugada tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo la pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos incluyendo al guardameta que suerte bro continuamos ahora con esta situación en un partido de liga italiana cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín al momento de recibir el centro y el portugués querer definir terminó fallando el remate y después de que la pelota rebotó en su tacón le quedó servida para que su compañero Mario Mandzukic definiera podemos observar el gesto de Cristiano después de esto fíjate en lo que ocurrió en este partido donde tras un centro a favor del Inter de Milán el futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído y como consecuencia a eso el cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara estando este en posición prohibida desperdiciando la clara oportunidad para su equipo nuevamente el belga siendo protagonista pero en este caso de manera positiva en una jugada en la cual su compañero le da el pase y Lukaku cabecea el portero terminó atacando el disparo pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu ingresando con bastante suerte al arco en un partido de la liga francesa pudimos apreciar una situación de bastante fortuna para el conjunto de Paris Saint-Germain donde tras el disparo de Neymar el francés Kylian Mbappé terminó desviando a la pelota para que pudiera ingresar al arco ahora este futbolista tenía la clara oportunidad de darle el pase a cinco compañeros que estaban acompañándolo en la jugada pero este tomó una decisión bastante extraña pero efectiva donde quiso darle el pase al compañero que iba por el medio pero que no pudo llegar a controlar la pelota el defensa tampoco la tocó y se terminó metiendo en suspense al arco ahora te enseñamos esta situación que también fue un poco extraña y en donde la suerte fue protagonista debido a que en el remate que realizó el futbolista lo termina haciendo mal y la pelota fue hacia uno de sus compañeros que simplemente coloca el tacón para que tomara una extraña altura y se colara en el arco rival dándonos un gol bastante inusual y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival por motivo de cómo se puede observar en esta jugada el pase que quiso realizarle en el mesi y el defensor desvió para sacarla y terminó metiéndose en su propia meta esto sí que es tener suerte pues podemos apreciar cómo el jugador sacó el disparo fuera del área que iba raso sobre el campo y ya el guardameta lo tenía preparado para atacar pero debido a un pequeño montículo que había en el área hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero el futbolista portugués nanny en esta jugada fue bastante astuto ya que como observó que el guardameta había puesto a jugar la pelota decidió írsela a quitar y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo el manchester united fíjate qué maravillosa tacada realizó este arquero al momento del disparo del rival pero para mí también fue un poco de suerte por la manera en cómo pudo sostenerla entre su mano y el palo este momento fue un poco extraño pero vamos a acreditarlo a la suerte del futbolista pues cristiano ronaldo al intentar patear este penalti en el momento de colocar su pie de apoyo podemos ver cómo la pelota se levantó un poco para beneficiar el buen remate del portugués que la terminó clavando en la portería en esta ocasión no pudimos describir perfectamente qué era lo que quería hacer este jugador pero lo curioso fue que su disparo terminó dando en el banderín de córner evitando que la pelota saliera continuamos con este clip en el cual el futbolista tuvo la intención de sacar el centro al área pero debido al fuerte viento hizo que la esférica tomara un efecto bastante extraño para que la pelota se colara al guardameta en su portería estate atento a esta serie de rebotes consecutivos que al final cuando un defensa intenta despejar la pelota rebota en un rival para que con suspenso la esférica se metiera en el arco mientras que la suerte para este futbolista si estuvo de su lado como podemos visualizar al momento de encarar a los defensas uno se barre y el otro se termina tropezando con el mismo al momento de la definición de vaselina la pelota golpea en el travesaño y terminó rebotando en otro defensor para ingresar así a la meta mira david alaba en esta ocasión podemos preguntarnos fue fortuna o fue habilidad debido a que el austríaco logró realizar esta maniobra evitando que la pelota saliera por la banda tras tocarla de taco estando de espalda ojo que Thierry Henry tampoco se queda atrás debido a que el francés fue un tanto suertudo en este clip posterior al disparo de cabeza de su compañero y el impacto en el palo la pelota le termina rebotando a él para que ingresara hacia el portero el gesto en su cara es bastante graciosa triple cabezazo y sacar del medio en un partido de la liga inglesa entre Arsenal y Chelsea sucedió este hecho bastante inédito donde en un cabezazo de un futbolista Gunner la esférica rebota en dos jugadores blues para posteriormente meterse en el arco hasta distraído es posible realizar goles y este futbolista nos lo dejó bien claro en un centro de córner no se percató de que la pelota iba a ir hacia él lo tomó por sorpresa impactándole en la cabeza pero colándose en el ángulo ahora vemos este momento protagonizado por el inglés Theo Walcott que tras llevarse la pelota y encarar a sus rivales había caído en el área pero todos esperando a que esto no fuera pitado como penal no se percataron de la rápida recuperación del futbolista del Arsenal que se levantó rápidamente y definió de Vaselina ahora en este partido de Premier League entre el Manchester City y el Arsenal donde el conjunto Citizen hizo esta anotación bastante polémica donde el argentino Sergio Agüero terminó haciendo el gol con la mano tras barrerse más allá del reclamo de los futbolistas londinenses el gol fue válido pasamos ahora con este segmento donde este futbolista fue favorecido enormemente por la fortuna ya que como podemos ver al momento de ejecutar el penalti la pelota impacta en el travesaño y posteriormente rebota en la espalda del guardameta que se había lanzado haciendo así que fuera gol este clip fue bastante llamativo debido a que como podemos analizar la mala salida del arquero que termina regalando la pelota al rival que sacó un disparo que había bañado al guardameta pero que no entró porque pegó en el palo los futbolistas ya se habían ido a celebrar creyendo que había sido una anotación válida mientras que los otros tomaron la pelota y en medio de la distracción de que ellos anotaron el gol más fácil de su vida pero acaso has visto estos momentos desmcję y y